Bien, buenos días. Vamos a continuar con nuestra mañana académica y vamos ahora a En esta oportunidad, como ya es costumbre en nuestra sociedad, contamos con excelentes speakers que nos van a traer informaciones interesantes sobre una de las patologías que ahora mismo está en boga y que se ha convertido en un reto de diagnóstico y seguimiento del paciente. Vamos a tener con nosotros al doctor Ramón Bataller. El doctor Ramón Bataller es doctor en medicina en la Universidad de Valencia, España. Es especialista en gastroenterología en el Hospital Clínic de Barcelona, España. Tiene un doctorado en la unidad de hígado del Hospital Clínic de Barcelona. Es profesor asociado del Departamento de Medicina y Nutrición del University of North Carolina at Chapel Hill. Es editor y miembro del Consejo Editorial del Journal of Hepatology, Natural Review in Gastroenterology and Hepatology y Gastroenterology Research and Practice del World Journal of Gastroenterology. El doctor Ramón Bataller nos tratará sobre esteatosis hepática, hepatopatía alcohólica, criterios diagnósticos y métodos de evaluación y manejo de hepatopatía alcohólica. Y como son dos conferencias que se concatenan una con otra, el doctor Bataller va a intentar introducir todos estos elementos en una misma charla. Con todos nosotros, el doctor Ramón Bataller. Muchas gracias, Kenia, por tu amable invitación y por tu introducción. Gracias a los organizadores por invitarme aquí. Siempre es para mí un honor, un premio venir aquí, un premio a todos los esfuerzos. Y quería también darme enhorabuena al doctor Grotó por su homenaje y decir una breve palabra para vuestro colega, doctor Contreras, que puso la hepatología y la gastroenterología dominicana en su mejor nivel mundial porque llevó lo que es lo mejor de este país, que es compatible el buen trabajo y el cariño, la amistad. Y eso coló en todo el mundo. Así es. Bueno, os voy a hablar durante los próximos 40 minutos de hepatopatía alcohólica, que es lo único que yo sé en la vida. Yo le digo a los enfermos que de lo único que soy experto es de esto. Llevo 20 años dedicándome a estos enfermos por lo general. No hay mucha gente que se dedique solo a estos enfermos. Entonces voy a intentar seros lo más práctico posible que el lunes cuando veáis un enfermo sospechéis y diagnostiquéis mejor si toma y sepáis afrontar esto lo mejor. Voy a ser poco académico dando gráficas y p-values y cosas estas que os va a dormir y voy a intentar daros mi experiencia y que el lunes o el martes cuando veáis el siguiente enfermo os sentáis que hayáis aprendido algo y también que tenéis más motivación para estos enfermos. ¿No sé cómo se pasan estas diapositivas? Vale. Lo primero es deciros un... Yo tengo un tweet, tampoco es que sea muy twitter, pero bueno, tengo mi twitter y mi hashtag, el de cure, el que quiera, pues llevo parado tres de años metiendo ahí hashtags. Y mire, os dije una cosa en la patología. Curar la hepatitis C ahora se puede en 12 semanas, ¿no? Curar el NAFLD, la causa, cuesta meses. Si puedes impactar un alcohólico, ya sé que no siempre es tan fácil, pero una persona puede dejar de beber hoy para mañana, a menos de que vaya a hacer withdrawal syndrome, por lo cual lo tienes que mandar a un centro. Pero el alcoholismo es la enfermedad hepática que más va y venes tiene en su historia natural. ¿Vale? Cuando veáis un enfermo que tuvo estitis hace ocho años, una hemorragia hace cuatro y de repente ahora encefólico, esto es un alcohólico por definición. No hay ninguna otra enfermedad que se descompense y compense de una manera errática como el alcohol. ¿Vale? Bueno, lo primero que quiero decir es que el alcohol, si vais a conferencias por ahí, muchas veces conferencias de patología tienen uno o ningún tema sobre el alcohol. ¿Estáis de acuerdo? Yo he llegado a ir a una conferencia en Rusia y decir, oye, ¿dónde está el tema del alcohol aquí? Que es la enfermedad más común en Rusia y el 80% de cirrosis en Rusia, pues dos días y medio de patología no incluía una sola charla de alcohol. El alcohol está muy abandonado, pero los tenemos, los hacemos allí. ¿Vale? Entonces, si vemos las causas de enfermedad hepática moderada o silente, pues dos terceras partes son NAFLD, pero cuidado. El enfermo no viene con una enfermedad. El enfermo muchas veces viene con dos o un hat-trick. Pues quedan gorditos y además toman. La academia, los académicos tendemos a aislar, los estudios tienden a aislar de manera artificial las enfermedades con uno. Pero en la realidad uno tiene más de uno. Entonces, ahora hay un movimiento que estamos intentando dar el nombre de Daffodil, dual, que aquí en España se dice barriga cervecera, no sé cómo se dice aquí, o beer belly, se dice lo mismo. Cuando digo esto, barriga cervecera, pues lógicamente en Estados Unidos dice cómo. Pero bueno, esto es un tercio de los enfermos con AFLD toman y un tercio de los enfermos que toman mucho están gordos. ¿Y cuál es la causa más importante? Pues las dos. Dos. Hay una tendencia ahora a cambiar nomenclaturas, ¿vale? Porque cómo puedes tener A y no A a la vez. No ayuda la nomenclatura non-alcoholic para ponerlos a la vez, ¿no? No ayuda. Uno no puede tener non-alcoholic and alcoholic y queda mal en una historia clínica. Hay una tendencia ahora al cambio de nomenclatura que esto costará. Pero ya os digo que, por favor, cualquier enfermo que tome y esté con sinoetabólico potente, llamarle Daffodil, que ahora estamos haciendo un review para poner la nomenclatura, dual liver disease. Lo mismo. Un enfermo que tenga diabetes y tal, no le pongáis de Daffodil, que el enfermo se queda muy feliz. Preguntarle. Y ahora os voy a dar algún truco para lo que se dice en inglés, revealing underreporting. Cómo revelar que alguien toma cuando te está mintiendo, ¿vale? Ok. Bueno, el alcohol causa el 50% de cirrosis en el mundo. Por lo cual, ya sé que tengo una cierta pasión sobre la enfermedad, pero no soy la persona que tiene una pasión de algo que no vas a ver mucho. Vais a verlos y estoy seguro que todos aquí, el que haga clínica, los va a ver. 50%. En Latinoamérica es un poquito 48, 46%. Por lo cual, es la causa más frecuente de cirrosis hepática. La historia natural la sabéis, ¿vale? Lo único que quiero deciros de la historia natural, espérate, ¿cómo se va para atrás aquí? Ah, vale. Es lo siguiente. La hepatopatía alcohólica es igual que el NAS, a excepción de una cosa, que existe un síndrome que no existe ni en el NAS, ni en la hepatitis C, etcétera, que si tomas mucho, y cada vez lo vemos más en mujeres jóvenes en Estados Unidos, tu hígado se va regenerando, va haciendo fibrosis, va aguantando, pero de repente hace un fallo subagudo. Esto se llama hepatitis alcohólica. En España, que yo he practicado medicina como 16 años y 10 en Estados Unidos, no vemos tanta hepatitis alcohólica como en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una epidemia tremenda de adicciones. La life expectancy en USA ha bajado tres años seguidos. Y es no solo debido a los opioides, sino al alcohol y la heroína. O sea, la heroína es un opioide, lógicamente. Pero se ve una cantidad tremenda de mujeres, ahora lo que le llamo yo el 28-year syndrome, mujeres con 28 años con hepatitis alcohólica. Nuestra sala, 80% son alcohólicos, la mitad de hepatitis alcohólica, la gran mayoría en mujeres. Muchísimas con síndrome de PTSD por abuso en el pasado, etc. Mis peores enfermos no como personas, sino de relapsers. Son horribles de relapse. Son horribles. Se te mueren y es muy deprimente. Son muy jóvenes. No lo sé, esto está ocurriendo en USA y no ocurre en todas las partes del mundo, pero vemos cada vez más mujeres con este síndrome de hepatitis alcohólica. ¿Cuál es el impacto? Si yo os pregunto qué ha cambiado la historia natural de la hepatitis C, tantos años nosotros con la hepatitis C, fue la pentoxifilina, fue la vitamina E o fue curar la causa. ¿Qué fue? O sea, cuando hemos visto una hepatitis C que de repente reversibiliza la fibrosis o que se compensa la hepatopatía, no hay nada en la vida ni nada en la medicina mejor que tratar la causa. Y la consulta más espectacular de cambios es la que yo veo, la de alcohólicos. No hay nadie que vea enfermos tan cambiantes como mi clínica, que se llama la Yellow Clinic porque todos están amarillos, pero ahí los jóvenes pueden hacer cambios espectaculares dejando de tomar. No hay ninguna. Y si esto lo has influenciado tú, te vas a casa con una felicidad, hombre, el cheque mejora la felicidad, pero esto a mí es una de las causas más importantes de felicidad en mi vida. Mis enfermos que se curan en parte, parte a lo que tú les has podido ayudar. No hay nada que mejore esto para mí. Lo digo porque como hay en principio una… y esto en Estados Unidos es tremendo, cuando yo hablo de alcohol pues me ven como un bicho raro, ¿no? Como dicen, oiga, es que el 50, es el 80% de la sala ahora. No sé, ¿vale? Os pondré un ejemplo. La sociedad… No hay nadie de leyes el día aquí, ¿no? Lo digo porque no me están grabando. Vale. O sea, la American Liber Foundation y la Asociación Americana del Hígado tienen una fundación por política, y además te lo dicen y lo tienen escrito, no dan becas ni ayudas a estudios de patopatía porque no queda bien. Les iría mal a la sociedad. Es increíble. Lo que más necesitaría, ayudas estatales o ayudas que no sean de compañías, se le niega porque quedas mal. También un estigma entre nosotros, los médicos, con estos enfermos. Una de las cosas que me gustaría es motivaros a afrontar a estos enfermos, no rechazarlos, ayudarlos, etc. Y es una de las cosas que más digo en la práctica porque más se necesita. Y esto puede influir yo más con mi pasión por esta enfermedad y estos enfermos que quizá dan dos datos de CiroScan que los podéis encontrar en Google en 10 minutos. Esto es un estudio que hicimos, bueno, que yo les ayudé, pero se hizo en Austria, para ver el impacto de dejar de tomar en hepatopatía silente. En hepatopatía cirrótica silente. Mirad, la gente que se le hizo una biopsia en centros de rehabilitación que tenían, espera, que tenían, espérate, a ver, no sé dónde puntuar, aquí voy ya, aquí, mira, aquí. Aquí eran enfermos que les hizo una biopsia, mirad a los que tenían F4, ¿vale? Y eran silentes, y podéis verlo en Journal of Pathology. Fijaos la mortalidad que tuvieron, cirroses silentes alcohólicas. ¿Esta mortalidad es mayor o menor que un pólipo colónico con displasia? ¿Qué opináis? Peor, ¿no? ¿Vosotros creéis que es cost-efficient hacer un fibroscano, hacer una prueba no invasiva a todos estos enfermos y de tratar estos y que dejen de tomar? ¿Vosotros creéis que esto no? Ahora ya hay estudios, ¿eh? Pero que no es cost-efficient hacer early detection de cirrosis silente en alcohólicos. Ahora he aplicado, y llevamos dos años con ello, un programa para que me lo pongan una enfermera, una analítica y un fibroscan en los centros de adicción de Estados Unidos. No tienen ni analítica, no tienen laboratorio y no tienen ninguna capacidad de hacerlo. Y todavía no me lo han aprobado y llevo dos años de jefe allí. porque no se le ve el valor. Y miraros la mortalidad que tiene la cirrosis silente en un alcohólico. Es tremenda. Bueno. Yo en mi clínica he visto poquísimos alcohólicos, o sea, la mayoría porque tienen la ferritina alta, porque sabéis que el alcohol epigenéticamente te altera mucho, te hace epigenéticamente como un Wilson porque pones cobre y te hace como si tuvieras una hemocromatosis, ¿vale? De manera que los que he visto early son porque tienen la ferritina de 900 y vienen, no, yo tengo hemocromatosis y le hago la gen es negativo, usted lo que toma. Y de hecho lo vi que toma mientras usted estaba en la sala de espera porque tiene 50 estigmeras de alcoholismo y además lo veo en sus ojos. Hay una sospecha clínica que antes de que usted entrara en la meditación, yo soy que usted toma. ¿Vale? Lo digo porque el early detection está... Nosotros hicimos un estudio que hay bastante gente de Latinoamérica, de Cuba, que vino la semana y cinco autores que hicimos también y que fue un estudio muy... que yo sabía el resultado. Estaba hasta en Kenia, no sé, en Egipto, en Cuba, en India, China, en Australia, Europa, Estados Unidos. Vimos que el alcohol es la única enfermedad que no se detecta early en el mundo. Que si yo veo aquí la hepatitis C, la hepatitis B, el azul es cuando se detecta más early que late. El alcohol, hasta que no me vienen amarillos con las titis, nadie va a por ellos. ¿Vale? Y vosotros sabéis que el alcohol es un gran business. Ayer, la otra semana en Cuba, una española dio una charla y yo me quedé alucinado. En España, 4,3% del producto nacional bruto se da a vinos y cervezas, sobre todo vinos. Es increíble, 4%. Hay estudios en Estados Unidos que demuestran que el daño que da el alcohol económico a la sociedad en bajas y baja de productividad es superior por 10 veces al beneficio económico. ¿Vale? Por lo cual, que no quieras tratar el alcohólico porque no es un good business, para la sociedad es un bad business también. No tratarlos. ¿Vale? Si no te importas las vidas. Yo aprendí en Estados Unidos que hay que ir con criterios económicos para que te hagan caso. Yo cuando el primer año fui allí y decirles que había que hacer un proyecto para salvar vidas, me miraban, sorry, are you serious? Cuando yo les dije que tenemos que salvar dinero para el health plan que tienen, ahí me empezaron a escuchar. Esto no he grabado, ¿eh, Fernando? Porque estoy diciendo. Pero no estoy diciendo nada que no piense, ¿eh? ¿No? ¿Se me ve acá? ¿Vale? Ok. Bueno. Aquí hemos hecho, y gracias a la colaboración también de Fernando, las primeras guías de la ley han sido las guías del alcohol. ¿Vale? Y aquí estoy súper orgulloso de estas guías y fue un trabajo de mucha gente de Latinoamérica. Aquí los datos que salen de, no quiero deciros que en República Dominicana, si veis aquí, Costa Rica, Colombia, cuando estuve en Cuba, Cuba no estaba muy... Se bebe un poquito menos que en el norte y en el sur. Y no se sabe bien por qué. Hicimos un estudio epidemiológico que yo pensaba que no iba a tener mucha tal, que era un poco gracioso, pero resulta que ha sido el único estudio global que he hecho en mi vida. Global que... ¡Pero coño, esto se está cayendo! Perdón. Eso es mediático, porque nos llamaron de 20.000 sitios, por ejemplo la BBC. Demostramos que en Estados Unidos y en el mundo, cuando más frío y menos luz hace, más tomas. ¿Vale? Y entonces en Estados Unidos, por ejemplo, aquí son los countings. Hubimos a todos los countings de... ¿Vale? Aquí es todo lo que uno bebe. ¿Vale? Y aquí de binge drinking y lo que bebe. Veis un gradiente, ¿vale? Que se bebe más cuanto más al norte. Eso en el mundo pasaba. Y cuando los periodistas se llamaban que estuve en mil sitios, me hicieron pensar. En principio se bebe menos en los sitios calurosos, porque es vasodilatador y porque te da termogénesis. ¿No? Entonces te deshidrata. Entonces aquí, por ejemplo, esta mañana, yo aquí fuera, te tomas cinco whiskeys y te puedes caer deshidratado. ¿No? Cerveza mejor. ¿Vale? Pero hay otra razón también, que ahora estamos estudiando y que esto quizá os pueda servir. ¿Por qué la gente sin luz toma más? La falta de vitamina D activada da depresión. Y ahora hay datos, podéis ponerlos en Google, en PutMed, perdón, que da adicción. Bueno, estamos haciendo un estudio ahora en bariatric surgery que predispone al alcoholismo y predispone al alcoholic liver disease con el NDDK porque creemos que la cirugía bariátrica, que lógicamente es gente con más adicción oral, digamos, que la puede cambiar de sólido a líquido, pues estamos haciendo que la vitamina D baja y precede al onset o al inicio del alcoholismo. Estamos todavía haciendo datos, tenemos... Bueno, ¿vale? Y entonces, si te vas a Alaska y tienes padres y madres alcohólicos y te gusta el alcohol, tomate de vitamina D o ponen un laud solar, por ejemplo. Y esto, os pongo aquí una broma, porque yo nunca pensaba que iba a estar en Cosmopolitan, porque yo no soy modelo ni nada, pero aquí hasta salió en la revista El, o en la revista Cosmopolitan, por mi nombre, y salió ahí una modelo tomándose un vino. O sea que fue súper... Bueno, entonces, ¿cómo revelar, mirar? O sea, normalmente los latinoamericanos son los mejores clínicos, los indios y los europeos. En América, cuando yo... En América, en Estados Unidos, perdonadme, cuando paso visita a veces me pongo tenso, porque, caray, no hay una estigmata de alcoholismo. Yo he llegado a ver habitaciones que huelen alcohol y el residente diciendo, puede ser un NAFLD, un PSC, y yo, oh my gosh, si es que lo tiene todo. No, dice que no toma, y yo ir allí y que me lo diga al minuto. Es verdad que yo soy más que experto, llevo media vida en esto, pero, caray, la primera cosa que hacemos, no sé vosotros qué pensáis, es que se sospecha poco, se sabe preguntar poco. No estamos muy dotados, y yo he aprendido con los años, no lo estaba igual al principio, de revelar el under-reporting. Mirar sobre todo en culturas más machistas, y no es una crítica para los hombres, pero es verdad, las culturas latinas son más machistas, o sea, es una estima tremenda sobre la mujer de tener una adicción. No se puede preguntar lo mismo a una mujer latina con una mujer sueca, si bebe. O sea, hay que ser más sensible, hay que ser más indirecto. Has de tener una cierta sensibilidad para revelar el alcoholismo, de una manera cooperativa y no confrontational y no agresiva. Yo aquí os pongo, no tengo tiempo, como estoy enrolando mucho, yo puedo hablar aquí un año, pero voy a deciros un par de cosas. Yo pasé visita con mi counselor, no el mío, sino el counselor del alcohol, pasamos en Chapel Hill ocho años visita juntos, y me enseñó muchísimo. Y hay una cosa que ella utilizaba, que era el over-shooting, que era al niño, cuando le preguntas al niño, ¿ha roto cinco platos o seis? No, mamá, solo dos. Entonces, una de las cosas que aprendí de ella es hacer el over-shooting, que es, ¿cuándo fue la última que tomó? ¿Esta noche o la semana pasada? Dice, no, hace nueve días. Ah, ok. Entonces, pero para hacer el over-shooting tienes que hacer primero un poquito de confianza, que baje en la guardia. Si tú llegas allí, soy el doctor, y ustedes si lo miras así, te van a mentir todo el rato. Entonces, mientras haces dos bromas, me hagas el over-shooting, pum, los pillas. ¿Vale? Es un truco que aprendí de mi psicólogo, no, del psicólogo que va a la consulta, que os lo digo. Otra cosa que quiero deciros es lo siguiente. Biomarcadores de alcohol. Mirad, el alcohol en sangre dura 20 horas, ¿vale? Y en el aliento. Por lo cual, alcohólicos sabí, no sé cómo decirlo, expertos o adictos expertos en alcoholismo, o en otras drogas, gente que se sabe los controles, y gente que no hace withdrawal syndrome o síndrome de extidencia muy rápido, no los vas a pillar con sangre en la sangre. Saben cuando tienes la visita, no los pillas. El alcohol en orina, los metabolitos, no sé si los está diciendo aquí, pillan casi tres días. Oye, pues ya empieza a ser, y es barato, y es bastante bueno, yo lo usamos rutinariamente. Luego está el etinil, el glucanil, alcohol, que es una, que pilla ya una semana. Lo que pasa es que es más caro, vale 240 dólares, y en mi hospital me lo están poniendo difícil. Pero ya pilla una semana. Hacer alcohol en orina, que ahí les pilláis desprevenidos y ¡bum!, se suben muy alto. ¿Vale? Los metabolitos de alcohol es otra cosa que es útil para revelar lo que el enfermo... Hay enfermos muy duros y que, usando todas mis... Y yo tengo mi orgullo, a veces me está una hora, me lo vomite, porque digo, usted me lo va a vomitar, y no, y están duros, y al final un día los pillas. ¿Vale? Ok. ¿Cómo detectar el grado de fibrosis en enfermos que uno sabe que toma? Mirad, hay test, todos los test que se han hecho, tanto bioquímicos como test de imagen, han sido mucho más testados en hepatitis C y Nafeldi que en alcohol, hay mucho menos. Pero de Nafeldi en alcohol el más visto es el fibroscan. Ahora se está haciendo un estudio en España, en Barcelona, para hacer fibroscans seriados en alcohólicos, porque el fibroscan tiene... Sabéis que en psicología hay dos cosas. Porque ahora tenemos que ser buenos psicólogos, los hepatólogos, porque todas las enfermedades hepatológicas son self-inflicted, ¿no? El 90%, ¿vale? Y tomarse una pastilla de hepatitis C no es de ser un genio, para que 12 semanas sin grandes efectos secundarios motivara a nadie. La única motivación es que los vendan y ganen dinero, la única cosa que les digo. Pero para el alcohol, entonces el fibroscan, si mejoras, tienes un positive reinforcement, un refuerzo positivo, y si empeoras, puedes tener un refuerzo negativo. Hay gente que responde más con refuerzos positivos y negativos en psicología. El fibroscan están habiendo, randomizando, el WAL en Barcelona, enfermos que yo les hago un fibroscan versus nada, y saber si haciéndoles fibroscan de seguimiento me van a dejar de tomar. A mí me asustó. El primer día que me hicieron un fibroscan, me hicieron una broma, tienes un poquito de F2, yo me quedé. Y no es lo mismo. Es una cosa personal. No es lo mismo un test de aquí que te han hecho un fibrotest hace dos meses y te dice alguien con un computer un resultado, que si alguien te pone una sonda aquí y te lo mira un ratito, es que no es lo mismo. Yo me fío más si me ponen la sondita aquí. No todo en la vida es un área bajo la curva. En enfermedades, self-inflicted. Por lo cual, os animo a hacer, sobre todo, fibroscan en centros de adicciones y en centros primarios con gente con abuso de alcohol, porque vais a pillar fibrosis avanzada y mirar lo que os enseñaba antes, el impacto de tener una fibrosis silente en un alcohólico. ¿Vale? Bueno, una cosa que, a ver, un segundo, que quería decir es ¿Qué dar a un alcohólico? Que vosotros sabéis, yo he hecho bastantes guías. Y además, una de las guías que fue del American College of Gastro eran estrictísimas. Había un comité para saber que habías mirado toda la bibliografía. A mí me tocó de esas guías la parte del tratamiento del alcoholismo. ¿Vale? ¿Cuántos estudios randomizados se han hecho para tratar el alcoholismo en enfermedad hepática alcohólica? Y lo vamos a comparar como cualquier tratamiento randomizado de hepatitis B, C o NAFLD. ¿Cuántos se han hecho en la historia? ¿Alguien? Voy a tomar agua mientras tomo agua. ¿Alguien que me diga un número? Estudios randomizados para tratar el alcoholismo en enfermedad hepática alcohólica. A ver, que alguien me diga un número, por favor. Aunque sea al azar, hombre. Uno. Fernando, ahí tú. Casi, muy moderadora. También casi. Uno. Un estudio randomizado para tratar alcoholismo. ¿Para que los trabajos tienen información de más? ¿Por qué no se está en la leche? Es verdad. Mirad, se trató el baclofen, un lance de adolorato, para tratar el único estudio randomizado. No hay ningún estudio randomizado de interventional, de motivational, etc. Y no hay ningún estudio de otros fármacos. Os diré rápidamente. Baclofen podría ser bueno. Bueno, hay un estudio que quita las ansias de comerlo también, de fumar y quita la ansia oral. Y se tolera bien. Yo lo doy. Y se tolera muy bien. Pero hay un estudio, caray, yo tampoco tengo una evidencia tipo A. La naltrexona, cuidado. El disulfirán, ni tocarlo con un alcohólico con hepatopatía. Y una de las razones por las cuales yo haría fibroscanes en centros de adicción es porque con disulfirán he visto cuatro enfermos con hepatitis fulminante morirse. Esos enfermos todos tenían cirrosis y lente. A nadie se les hizo un fibroscan. ¿Vale? Bueno. Vamos a hablar... ¿Cuánto me queda, Kenia? Gracias. 25 minutos. ¿Tanto? Vale. Entonces, de la hepatopatría moderada, os resumo, es el fenotipo más ignorado en la hepatología. Vemos muy pocos en las clínicas, se hacen muy pocos estudios, no se detectan. Empieza a haber ahora un poquito de ganas de empezar a detectar precozmente este enfermo. Entre otras cosas porque nos vamos a quedar sin trabajo en Europa si nos detectamos los early alcohol. No hay tanto en AFEL-D, por ejemplo, como en Estados Unidos. Y el tratamiento, primero que lo dejen de tomar. Hay que darles... Luego os explicaré cuatro o cinco cosas que he aprendido de hacer psicoterapia yo, porque me he convertido casi en un psicólogo, porque muy pocos de los enfermos van a hacer psicoterapia. Pero hay que convencerlos que vayan a un especialista y, si no, ayudarles vosotros. Luego os voy a dar lo que digo, el 4 más 1, que es lo que yo uso. A ver, yo os ayudo un poquito. Y el que quiera mis diapositivas o lo que sea, pedidmelas por e-mail y os las envío. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar un poquito de la hepatitis alcohólica. Ese síndrome que os decía... Espera. Ese síndrome que os decía de ponerse amarillo y con astitis de repente. ¿Veis mucha hepatitis alcohólica en este país o no? ¿Sí? Vale, vale. Vamos por si estaba hablando. Vale. Ok. Entonces, ¿y veis más en gente más joven y en mujeres también o no? Yo mandé un tuit una vez para que la gente me dijera y se ve sobre todo en Estados Unidos y en el norte de Europa, pero no tanto la terapéutica, esta epidemia tremenda de mujeres jóvenes. ¿Vale? Ok. Entonces, la historia típicamente es de una persona que toma... No siempre esa persona ha aumentado el tomar. Mucha gente que da charlas de hepatopatía alcohólica y que ha visto pocos enfermos y que ha hecho pocos estudios, es un campo que hay mucho que hablan y yo me quedo alucinado a veces, siempre dice esto porque hacen un binge drinking. Están bebiendo toda la vida y de repente aumenta el tomar. Mirad, datos de nuestros estudios, incluso hay estudios, dicen que la hepatitis alcohólica no toman más que el que hace un ASH sin hepatitis alcohólica. No es un problema de tomar más ni más tiempo. No hay una relación, el que más toma más lo hace. ¿Vale? Acordaos. Por lo general suele ser gente más joven que no el cirrótico que viene con mucha hipertensión portal a los 60 años, con ascitis, hemorragia, muchas veces enfoctía. Suele ser un cuadro subagudo. Lo que pasa es que no es lo mismo ponerte amarillo cuando tienes tus hijos, su suegra y tal en casa y te mandan al hospital que vivir solo. El enfermo que vive solo y se pone amarillo, a veces ni se ve el espejo, va al hospital cuando ya no puede respirar, tiene una ascitis tensa, cuando está séptico, cuando se ha quedado con hipotensión. Mirad, ¿sabéis? Y yo esto cada día lo digo más en las charlas y el otro día con el maturín y el thirst estamos haciendo un estudio. Bueno, estamos empezando a mirarlo. Mirad, ¿sabéis el stroke y el infarto de miocardio? Que hay muchos estudios que se demostró que la velocidad entre los síntomas y empezar el tratamiento, el tiempo era clave para la subvivencia, ¿os acordáis? Y muchos centros, al menos en España, de urgencias, abrieron unidades especializadas a hacer tratamiento de reprimirización coronaria y luego de esto de trombolisis en el stroke y tal, rapidísimas, ¿no? La hepatitis alcohólica tiene 30% de mortalidad los tres meses, superior al infarto de miocardio y superior al stroke, ¿vale? Superior, el doble. No hay ninguna campaña de concienciación en médicos ni en enfermos que si usted toma y se pone amarillo, ¡corra! No le duele algo, pero si usted se pone amarillo y es un tomador, vaya al hospital corriendo. No hay campañas. Y no hay ningún estudio que haya demostrado, tenemos datos solo nosotros un poco que no hemos publicado, que el tiempo del onset o de empezar a ponerse amarillo al tiempo de ir al hospital determina tu survival, ¿vale? Entonces, ahora estamos analizando esto para demostrar que el tiempo desde que se pone amarillo que vas a un hospital es clave para tu sobrevida, ¿vale? Y bueno, no todo es dar cortisona, ¿vale? Que ahora os daré, ¿vale? Ok. Entonces, este enfermo que viene en urgencias, fijaos en esta cosa de aquí, tenía un poquito de hipotensión, que estamos haciendo un estudio que los más hipotensos van peor, pero tenía un poquito de fiebre. Y yo os pregunto, que sois muy buenos clínicos y sé vuestra respuesta, ¿una pancreatitis aguda o una hepatitis alcohólica, toda fiebre quiere decir infección? No, ¿no? Hay una inflamación estéril, ¿no? En la pancreatitis, pues es la necrosis, el spill, o la liberación de citoquinas, porque se necrosa todo, etc. Pero, los que habéis visto biopsias de hepatitis alcohólica, ¿has visto una sola área de necrosis en vuestra vida? Yo no he visto una. Y hay expertos que dicen, es una enfermedad necroinflamatoria. Y digo, ¿necro? ¿Dónde has visto tú una necrosis y una hepatitis alcohólica? Es una cosa pseudo-tumoral, que el guío sepa. Entonces, nosotros hicimos un estudio que demostraba que la inflamación estéril, la que no tiene, te mata igual que la inflamación debida a infección. Sabéis ahora que está muy de moda en el ACLF, en la Cronomal Leber Failure, etc., que la inflamación sistémica es la que te da aquí y la que te mata. Es como la sepsis. Entonces, estos enfermos, yo me pregunto si parte del efecto beneficioso de la cortisona, dado que no hay casi inflamación hepática y cuanto más inflamación, mejor va, no es que mejoraras un poco la inflamación sistémica o incluso la insuficiencia suprarrenal relativa que tienen estos enfermos. Porque hay un 10-15% de efecto de la cortisona. Me pregunto, lo digo porque la gente da cortisona pensando que es una nueva inflamación, pero de inflamación tiene poquísimo esta enfermedad. De hecho, hace poco en el Joint E-Cell E-Cell D-Meeting estamos empezando una campaña a cambiarle el nombre. No queremos, yo eso lo digo pensando mucho tiempo, hablé con el Mike Thurse y con Matt Uri y me han dicho, pues vamos a empezar. No se puede llamar hepatitis, algo que te sube las trascendencias de 60 y no tiene inflamación. Es un fallo subagudo del hígado que no tiene nada que ver. No sé cuándo lo haremos, pero estamos aquí cocinando un cambio de la nomenclatura. Entonces, hay una cosa que aquí no os he dicho porque voy hablando así a salto de mata, un poco desorganizadamente, que es un drama que no aumente mucho las transaminasas porque la gente no le hace caso, la gente te manda al hospital más rápido una hepatitis A benigna que una hepatitis alcohólica. A veces yo me quedo alucinado. O cuántas veces os ha llamado un especialista de un pueblo, tengo un fallo hepático fulminante porque tiene la transaminasas en bilirubina de 1 y en AR de 1. Entonces, ¿cómo que fulminante? Porque hay muy poca transaminitis. Mira, la AST, hay más AST porque se libera de la mitocondria y del músculo y del eritrocito que eso lo aprendí hace poco. Y menos ALT porque es vitamina B dependiente y hay un déficit en los alcohólicos. De hecho, hay estudios que demuestran que los cirróticos con bajo ALT tienen peor pronóstico porque remeda desnutrición. ¿Vale? Ok. ¿Cómo podemos establecer el diagnóstico? En Europa hacemos mucho biopsia transregular porque somos muy hemodinamistas. En Estados Unidos como no quieren gastar dinero tampoco nuestros enfermos nadie lo hace. Hace poco hicimos un consenso en los expertos en los consorcios americanos de hepatitis alcohólica. Hombre, mira, yo llevé este concepto que era lo que se llama Confounding Factors y el Patrick Kamal que inventó el MEL yo no sabía cómo decirlo y el tío que es muy amigo mío que es un sabio me dijo vamos a llamarle probable, posible o segura y yo perfecto pues combinamos los Confounding Factors con esto por ejemplo si tú has tomado un mentine eres tomador y tomas coca pues no le descortisona y le pongas hepatitis alcohólica igual no lo es hace una biopsia transubular o si tú hace poco vi un señor que tenía el alcalin fósfate que era bebedor tenía una fosfatasa alcalina de 600 y dije esto no es hepatitis alcohólica he visto miles en mi vida y no tienen esto y tenía colaxiocarcinoma y además un poco de as o sea lo hacías ahí tenía balunin todo lo que quieras pero tenía colaxiocarcinoma y ya tenía cuando estaba en la sala tenía hepatitis alcohólica cuidado ¿vale? cuidado no todo el que bebia amarillo es una hepatitis alcohólica acordaos ¿vale? bueno entonces la terapia bueno el sobre los un comentario solo que me quedan 10 minutos rápidos o menos un comentario por favor usar el mail no usa la cagué estoy hablando mal la fastidié una vez en el Job Hawking porque yo a veces soy un poco despistado y no me cuenta que Madrid es de allí y Madrid estaba allí ¿no? y les digo acordaos de por favor que todos los estudios dicen que el Madrid no va también es que es el peor que va y encima el y yo sudando bueno en fin pero no y ahora os diré otra la anécdota del madre que me dijeron en el Joint Conference, que me dijo qué anécdota más curiosa pero muy triste, ahora os la cuento. Esto es la clasificación histológica que hicimos, que demostró una cosa, que los que más inflamación tienen, van mejor. Yo siempre pensaba mira cuántos polimorfos, este señor se va a morir. No, se demostró claramente que los polimorfos, cuanto más tienes, más vives. Probablemente porque hay más un heal, más reparación, más inflamación, hay menos tejido medio muerto ahí. Siguiente, es que estoy hablando solo para estos, voy a hablarles un poco a vosotros. Bueno, entonces cuando hay un enfermo que tiene el MEL más de 21 y la clasificación histológica que tiene cirrosis, etcétera, pues caray, esto es un severo, una hepatitis severa, pero cuidado, los no severos también se mueren, 10-15%. Por lo cual hay una nueva tendencia que hacemos con los no severos que nadie los trata. Parece que solo existen los severos. Bueno, entonces, varias cosas que quiero decir. Mira, cuando yo era residente en la hepatitis alcohólica, todos tenían la nutrición para enterarlos, ¿acordáis? Yo cuando era pequeño sabía que era alcohólico. Hoy en día hemos pasado de un extremo a otro, no se nutren. Hay un estudio de nutrición enterada que es negativo a excepción de los muy desnutridos. Cuidado, hay gente que vive sola, muy tóxica. En Estados Unidos esto me pasa mucho. Primera visita de hepatitis alcohólica viene en Sierruedas con neuropatía. Y os quiero decir una anécdota, una tontería, pero uno de los que me pidió dinero cuando estaba paseando, ¿vale? No podía andar y le vi que era alcohólico y tal y le compré vitamina B, no es que me quería poner yo tal, estaba al lado de la farmacia, vale 4 euros, pero yo vitamina B y complejo B12 y complejo B y fólico, etcétera. Digo, algo le mejorará. El hombre, sobre todo, tenía y se le estaban empezando a encharcar los ciclos por astitis, o sea que el pobre, cuidado, los alcohólicos tenéis siempre que mirar otros órganos. No suele ir con pancreatitis aguda y nadie sabe por qué. No suele ir con miocardiopatía y probablemente porque no puede clusterizar. Un cirrótico con miocardiopatía grave y cirrosis alcohólica no sobrevive más de, es inviable. Por lo cual estaréis sorprendidos cuando un alcohólico que va a trasplante y se le hace estudios de corazón, suelen ser bastante normales. Y dices, es que el corazón no se ataca por alcohol. No, es que el que tiene mal corazón y hígado, ese se ha muerto. No me llega... ¿Vale? Entonces, vale. Nosotros hicimos, mirad, hasta hace dos años no había ningún estudio que demostrara que dejar de tomar después de la hepatitis alcohólica va bien. Nosotros hicimos un estudio, que se publicó hace un par de años, que me dio dos o tres que uso en mi clínica. Primero, muchos que dejan de tomar, como veis aquí, a la parte de arriba, se siguen muriendo. Por lo cual, aunque dejen de tomar, es tarde. Y hay que muchos trasplantarlo. Primera cosa. Segunda cosa que aprendí. Fijaos que aquí, 15 años de seguimiento, es la corte de Barcelona por muchos años. Un tercio de los enfermos hicieron un relapse después de los cinco años. Entonces, que casi, no lo digo para que si os sirvo de algo hoy, para que siempre hagáis cuando veáis un alcohólico con hepatopatía grave. Siempre. Si el potasio es menos de 8 y respira, empezar hablando de alcoholismo siempre. Aunque lleve 20 años compensado. Yo siempre empiezo hablando del alcoholismo. Si ha tenido algún relapse pequeño, un sleep, que se llama en inglés. Si está teniendo craving, si está tal y lo chequeo. Nunca lo dejéis de hacer. ¿Vale? Por favor. Gracias. Vale. Ya estoy acabando. Entonces, lo que yo suelo hacer aquí es, por una parte, les intento ayudar de que tengas self-awareness. ¿Vale? Y hay enfermos que te dicen de entrada, otros que te dicen creo que es el paracetamol, pero digo no. Y hay otros muy resistentes. Los resistentes tienen peor pronóstico y esto está demostrado. ¿Vale? Lo segundo, tenéis que hablar con las familias. Yo me acuerdo un motero que su familia era. Los moteros, tatuado, y un tío que parecía muy duro y que no nos quería y le dije que vengan tus amigos mañana. Y me vi en la consulta como diez moteros, que aquello era muy gracioso, y todos llorando. Me hizo mucha gracia y ayudándole. Me hizo mucha gracia, pero el señor dejó de tomar porque traje los moteros, que era su vida. O sea, tenéis que involucrar a los familias. ¿Vale? Finalmente, mirar si tienen depresión, ansiedad. Si no duermen o tienen dolor. O trauma por abuso o por guerra. Bueno, aquí en España, como no vamos a las guerras, pero en Estados Unidos hay mucho pichis y por qué van a las guerras. En España eso no lo tenemos. Nunca he visto. Pero en Estados Unidos muchos que vienen, toman del VA. Muchos. Finalmente, convencerles que vayan a counseling. Y una de las cosas que yo hago ahora es explicarles que es una adicción. Hay muchos enfermos que se frustran. Yo no quiero tomar y porque vuelvo. Y yo se los explico. Les pongo varios ejemplos. Yo ahora no tengo tiempo, pero el que quiera, que luego venga, se lo explico. Le explico que una adicción les ayuda. Y hay una cosa muy importante. Dos tercios de los enfermos tienen antecedentes familiares. El alcoholismo es muy genético. Y les quito la culpa. Trabajo la culpa. Yo pongo un psicólogo aquí ya, ¿no? Pues me está funcionando muy bien en mujeres jóvenes que toman. Tienen una culpa tremenda. Y les digo que esto ha nacido con estos genes y esto les ayuda. Quitar la culpa ayuda en la vida. ¿Vale? Ok. Ya estoy acabando. Doctora, ya me quedan dos minutos. Ya voy. Bueno, entonces, esto es lo que os he dicho. Mira, se habla mucho de precision medicine para los genes, ¿no? Precision medicine es los SNPs, ¿no? Los genes. Oye, precision medicine no es saber por qué uno toma. Esto no se llama precision medicine. Ok, ¿a qué le llamo esto? Yo tengo que saber por qué toma, ¿no? Y si no trato la causa, vosotros creéis que la consecuencia la voy a tratar. Entonces, indagar un poquito. ¿Vale? Yo os digo, si puedo mandar esto, que lo quiera, se lo mando. ¿Vale? Ok. Esto ya lo he hecho. Vale. Entonces, aquí voy a deciros ya dos cosas más. Uno del tratamiento y otro del traspante. El tratamiento, la anécdota rápida. El madre me dijo por qué les dieron 40 miligramos por cuatro semanas. Porque los seguros médicos solo dejaban tener los enfermos cuatro semanas y querían tenerlos siempre bien controlados y se hizo cuatro semanas para tener todo el estudio in-house. Y 40 miligramos porque había gente que quería 20 y 80, se estaban peleando y yo dije 40 para que no se pelearan. Nadie nunca, desde el año 71, ha hecho un estudio dando menos o más dosis o menos o más duración. Es increíble, ¿no? Y la razón de dar cuatro semanas fue una razón puramente técnica. Es un poco deprimente, aunque me hizo gracia. Y la última cosa del trasplante es esto. La última cosa del trasplante hepático. ¿Qué es esto? En Maturín, en Francia, hizo un estudio y a partir de ahora en Estados Unidos, casi todos los centros de nosotros tenemos hasta durante vivos, que hemos hecho dos, que hepatitis alcohólica, primera descompensión hepática, una persona más o menos sociable, que no es un, que no tiene enfermedad psiquiátrica avanzada, se le puede ofrecer un hígado sin abstinencia. Un tercio recidiva, recidiva muy mal, pero dos tercios viven mirar la sobrevida. Y entonces no estamos aquí para ser curas ni policías, somos médicos y si hay una persona joven que se va a vivir más años con un hígado, ¿por qué se lo voy a dar con un Nafeldí que tiene 68 años y encima le tengo que dar un riñón? ¿Vale? Y por lo cual, que sepáis que está... Y la última foto que siempre pongo es una foto de, espera un segundo, de Cuba, porque cuando la semana pasada fui, no tenía agua en Cuba, es muy difícil conseguir agua envasada. Y esto era el único sitio que había por la mañana y me dijo la señora, no, esto es lo que te puedo ofrecer, solo puedes tomar algo de esto. Y estaba deshidratado. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Bataller. Siempre es tan interesante y refrescante escucharle. En esta oportunidad vamos a llamar con nosotros al domínico español, doctor José Luis Calleja. La verdad que el currículum del doctor Calleja yo creo que lo conocemos más que el nuestro, que el nuestro, que nuestro propio currículum. Pero siempre es bueno refrescar y decir que el doctor José Luis Calleja es doctor en medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, es el presidente actual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, y es el jefe de servicio actual del Departamento de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro. El doctor José Luis Calleja en esta oportunidad hablará para nosotros sobre esteatosis hepática, criterios diagnósticos, pronósticos y manejo. Bueno, buenos días. Siempre es difícil hablar después de Ramón, pero en este caso voy a intentar de alguna manera pues resumir alguno de los principales asuntos diagnósticos y terapéuticos en la esteatosis hepática. Seguro que Ramón y yo también uno de los objetivos que tenemos en esto, viendo la sala tan llena, es meter un poco el veneno de la hepatología en muchos de los que están aquí hoy jóvenes empezando sus carreras en el mundo del digestivo. Y yo creo que si uno mira este mapa se puede dar cuenta que realmente se trata de una enfermedad tremendamente prevalente, probablemente en esta parte del mundo hasta uno de cada tres personas tienen en algún momento de su vida algún problema de hígado graso y esto realmente bueno pues encima la epidemia es claramente creciente. La historia natural lo ha comentado antes Ramón de la hepatopatía alcohólica, en el caso del hígado graso es quizás un poquito diferente, la mayor parte de los pacientes tienen un pronóstico excelente y tienen una progresión, vamos a decir, lenta hacia un deterioro mayor o importante de la función hepática. Pero sin embargo, perdón, sin embargo, un 20% de los pacientes tienen una progresión razonablemente rápida hacia la fibrosis hepática y hacia la insuficiencia hepática. Claro, el 20% de un número muy relevante de pacientes, al final el número absoluto es muy importante. Y por lo tanto, digamos, podríamos decir que tenemos una prevalencia aproximada, y estos son datos probablemente muy generales, de que una de cada cuatro personas puede tener hígado graso. Un pequeño porcentaje de estos hace inflamación, lo que llamamos este ateopatitis, y un pequeño porcentaje, alrededor del 1% de la población global, puede hacer una fibrosis hepática significativa. Por lo tanto, estamos ante un problema de salud muy relevante, como ha dicho Ramón antes, muy mezclado, porque habitualmente el que come bien suele beber bien, y por lo tanto es un asunto muy mezclado, pero en cualquier caso que afecta a un porcentaje significativo de la población. Y esto nos hace plantear los dos tipos de cuestiones que voy a intentar, de alguna manera, resumir en mi presentación. ¿Cuáles son los aspectos diagnósticos más relevantes y cuáles son los aspectos terapéuticos más relevantes que tenemos a día de hoy? Claro, cuando uno habla de aspectos diagnósticos, siempre se le ocurre la biopsia hepática, que es la típica exploración que le gusta poco al paciente y menos al médico que la realiza. Y además, por lo tanto, tiene unas limitaciones que todos conocemos. Es una prueba invasiva, es una prueba que solo saca una foto de un determinado momento, que no tiene una posibilidad de ser dinámica, que además tiene un error de muestra relevante y que además tiene una diferencia en la interpretación muy importante. Y esto es especialmente relevante dentro de la biopsia hepática en el campo de la enfermedad hepática por depósito de grasa. Cuando empezamos a hacer trials, ensayos en fármacos nuevos, que había que mandar la biopsia afuera a que la revisaran algunos patólogos expertos internacionales, veíamos que no solo en nuestro centro, sino en la mayor parte de los centros, el 70% de las muestras tenían discrepancia en la interpretación. Hombre, después de haber sometido a un paciente a una biopsia hepática, encima te quedas con la intranquilidad de cuál es el diagnóstico en estos pacientes. Como decía, es especialmente relevante en el terreno del hígado graso. Hay, bueno, numerosos trabajos que hablan, por ejemplo, del tremendo overlap que hay entre inflamación, entre actividad inflamatoria y fibrosis, incluso en la propia biopsia. Y a pesar de que se han desarrollado scores patológicos para intentar objetivar, como les digo, no es una... está lejos, en mi opinión, de ser claramente un gol estándar en este sentido. Fíjense como, por ejemplo, incluso en dos tomas de biopsias hechas en el mismo hígado, hay hasta dos estadios de diferencia en el propio enfermo, incluso en la interpretación que hacen por parte de los patólogos. Luego, probablemente, en este momento, realmente la biopsia hepática, que no deja de ser una exploración invasiva, insisto, desagradable para el paciente y para el médico, encima no cumple los objetivos mínimos de una prueba objetiva en esta enfermedad. Y esa ha sido la razón por la cual se han desarrollado los métodos no invasivos, tanto serológicos como físicos, para intentar, primero, ser realistas en un problema tan importante de salud pública y, por otro lado, ser realmente eficaces en esta situación. Realmente, en el hígado graso tenemos tres componentes, que tenemos que evaluar de una manera probablemente independiente, aunque están, lógicamente, interrelacionados. El primero de ellos es la esteatosis, la presencia de grasas. La segunda es la inflamación y, finalmente, la fibrosis. Esos tres componentes son los que intentaremos, digamos, dar algunas pinceladas de cómo se evalúan de manera no invasiva. La manera clásica de diagnosticar a un paciente de esteatosis hepática ha sido la ecografía abdominal. Y, como ven, es una prueba que es sensible, que es específica, barata, realmente muy fácil de realizar, aunque tiene un gran problema que es, primero, operador dependiente, no permite la cuantificación y sólo detecta aquellos pacientes que tienen más de un 33% de grasa en el hígado. Por tanto, deja, de alguna manera, de diagnosticar pacientes que tienen una esteatosis incipiente. En este sentido, también se han desarrollado numerosos índices. Aquí traigo dos, el HSI y el FLI, en el cual, realmente, como ven, utilizando parámetros bastante sencillos, disponibles clínicamente, permite tener una evaluación de si el paciente tiene o no esteatosis hepática. Estos son métodos que están, digamos, disponibles en cualquier calculadora de teléfono. Un poquito más allá ha sido la utilización del CAP, que, como saben, es una herramienta que viene asociada al fibroscan y que, de alguna manera, lo que hace es medir la atenuación ecográfica de la onda, de tal manera que, a mayor atenuación, mayor presencia de grasa. Y esto, bueno, ha surgido en los últimos años. Tiene una evidencia, en mi opinión, claramente inferior a la que tiene el fibroscan en la medición de la fibrosis, pero sí que puede ser una herramienta interesante. Este es un metanálisis publicado recientemente, en el año 2017, en el cual establecen unos valores de corte para intentar detectar los distintos grados de esteatosis. Yo creo que es una herramienta todavía por estudiar. No creo que haya todavía una evidencia científica grande y que puede ser útil incluso cuando tengamos medicamentos para ver cómo evoluciona la esteatosis en estos pacientes. Sin olvidar que, en un país rico, como es Estados Unidos, probablemente, la resonancia magnética puede tener un papel en el estudio de este tipo de pacientes. Probablemente, la utilización de softwares, como es el PDFF, la fracción de la densidad grasa, pueda, de alguna manera, servir también, en algunos casos, para diagnosticar la enfermedad. ¿Qué ocurre con la inflamación? Bueno, pues, la inflamación se puede resumir de una manera muy sencilla. Los métodos no invasivos para medir inflamación realmente han fracasado por completo. También es verdad, y yo creo que han perdido mucho interés, puesto que la inflamación, que antes se consideraba como un hecho muy relevante en la enfermedad por el depósito de grasa, últimamente, no sé si con razón o sin ella, ha caído muy en desinterés, de tal manera que, realmente, se han dejado desarrollar técnicas alrededor de la inflamación. Yo sí que creo que un paciente que está inflamado y que, por lo tanto, está predispuesto a tener fibrosis, deberíamos haber estudiado. Estos son un test que se desarrolló en España, concretamente en el País Vasco. Una empresa desarrolló un test metabolómico, que realmente mide una serie, básicamente, de lípidos en sangre, que, como ven, en este caso, en este estudio publicado en el año 2017, tiene un área bajo la curva bastante interesante. Es un test que está comercialmente disponible, en España vale como unos 100 euros, realmente aporta una inflamación que no sé si hasta este punto es una información interesante o no. También se han desarrollado algunos estudios a través de resonancia magnética para intentar cuantificar la inflamación, pero como digo, eso, realmente, no es muy realista. Lo más importante, como les decía, es lo que sabemos es que el pronóstico del paciente en cualquier enfermedad hepática, pero especialmente en el NAS, tiene que ver con la fibrosis hepática. En una enfermedad que afecta a tantos millones de personas en España, realmente a mí lo que me interesa es separar qué pacientes me tienen que enviar de los que no quiero que me envíen, porque si no, no podría atenderles en la consulta. Y el criterio que yo creo que es clave para eso es, necesito que me envíen los pacientes que tienen una fibrosis hepática significativa. El resto de pacientes pueden quedarse en manos de su médico primaria, les daremos unos consejos para que intenten de alguna manera reducir su grasa en el hígado y que nunca lleguen a tener este problema, pero de momento, como patólogo, me interesa. Y esto es, ven ustedes, las curvas de mortalidad como aquellos pacientes que tienen fibrosis, independientemente de que tengan NAS o no, son los pacientes que más se mueren. Y esto ha sido reportado ampliamente. ¿Qué métodos no invasivos disponemos? Métodos serológicos, el NAFLD, Fibrosis Score, o lo que es más fácil, el FIB4, fíjense, AST, edad, plaquetas y ALT como valores disponibles, pueden servir como un primer cribado de los pacientes que tienen fibrosis hepática. Y de hecho, de alguna manera, son los test que se recomiendan a nivel de población general, a nivel de médico de primaria, a nivel de fuera del hospital, son los médicos, pero fíjense que tienen unas limitaciones muy importantes, sobre todo porque tienen una amplia zona gris. Este es un trabajo también muy interesante, publicado en Journal of Pathology, en el cual, como ven, los diferentes test serológicos, y fíjense qué zona tan amplia de zona gris tienen. Son test, por tanto, indeterminados en este contexto. Y además, son test que habitualmente tienen una especificidad que decrece con los años en una enfermedad que, lógicamente, es más frecuente en ese sentido. Este es un score que hemos desarrollado a través de un registro que tiene la Asociación Española para el Estudio del Hígado, que incluye una serie de parámetros diferentes, un score serológico, en el cual se incluye edad, sexo, diabetes, resistencia a la insulina, ST, albúmina y plaquetas. Como ven, tiene, primero, unas curvas mejores que las que tiene el FID4 y las que tiene el NAFLD-Fibrosis Score, y además no pierde especificidad ni con la edad ni con la diabetes, cosa que es relevante en estos índices. Y, por lo tanto, cuando se compara con los otros scores, en este caso con el NAFLD-Fibrosis Score y con el FID4, como ven, para detectar fibrosis significativa, fibrosis avanzada o cirrosis, realmente el mejor o el que en este caso salió mejor en estas cohortes de validación fue el nuestro. De hecho, nosotros en el hospital hemos hecho un estudio en mil personas, en los cuales se les ha hecho un completo estudio antropométrico y fibroscal, y se les ha hecho una serie de métodos serológicos diferentes, y, como ven, en este caso, y rápidamente, cuando se combinan diferentes métodos, el área bajo la curva es interesante y permite seleccionar aquellos pacientes que el médico de primaria nos tiene que enviar. Y esto hemos conseguido que en nuestra área sanitaria, que el laboratorio que hace los análisis para todo el área sanitaria, medicina primaria y medicina hospitalaria, es el mismo, hemos incluido que todos los análisis que piden, independientemente de que el médico lo solicite o no, tengan una información sobre su grado de fibrosis hepática automáticamente. El otro grupo de métodos que utilizamos es de los métodos físicos. Yo creo que todos están al tanto, ya lo ha comentado Ramón, de la elastografía, que ha sido realmente una herramienta muy útil en la valoración de este tipo de enfermos, y yo creo que todos están al tanto que en esta indicación, concretamente en la fibrosis hepática, en la detección de cirrosis es probablemente, a día de hoy, como método individual, el mejor método para detectar la presencia de fibrosis y especialmente la presencia de cirrosis, con áreas bajo la curva muy altas y, como ven, valor predictivo negativo cercano al 100% de los casos. Quizás en esto tenemos que también empezar a cambiar y no utilizar valores fijos para cambiar de estadio. A veces te cuesta mucho explicar a un paciente que tiene 9 kilopascales, que es un paciente que le consideramos F3 y si tiene 8,5 ya es F2, cuando realmente probablemente la técnica no tenga la suficiente fiabilidad para esto. Probablemente tenemos que utilizar un corte para descartar la presencia de fibrosis significativa y otro corte para afirmar que el paciente la tiene. Y ese corte probablemente es lo que se llama la dual cut-off strategy, en la cual probablemente tenemos que manejarnos con unos valores para seguir a estos pacientes. Este es un trabajo que ha sido presentado muy recientemente, en el cual, como ven, en el caso del Fibroscan, y esto es una corte inglesa con 450 pacientes biopsiados, el área bajo la curva es mejor cuanto más fibrosis tiene el paciente. Es decir que el Fibroscan es especialmente bueno para detectar fibrosis avanzada y cuanto más avanzada sea la fibrosis, mejor es el Fibroscan en hacerlo. Y además es una técnica que ha demostrado su aplicabilidad y sobre todo su reproducibilidad en manos de gente que sepa hacerlo. Como siempre, es una herramienta, un arma dañina en manos de gente que no tenga ni idea de hacerlo. Y esto es importante recalcarlo, porque no hay peor información que la que es mala y la que te puede confundir en el manejo de un paciente. Quizás en esto se ha intentado siempre, de una manera un poco artificial, intentar contraponer biomarcadores y Fibroscan. Y lo que es la realidad es que aunque el Fibroscan es la técnica con menor área gris, probablemente tendremos que ir a técnicas de combinar test serológicos y Fibroscan para aumentar la tasa de diagnóstico. Por lo tanto, son amigos los biomarcadores, los test serológicos y el Fibroscan. En cuanto al tema del tratamiento, voy a dar solo unas pinceladas. Y voy a dar unas pinceladas probablemente que les van a decepcionar un poquito, porque realmente sigue habiendo nada realmente nuevo, más allá de la dieta, del comportamiento sedentario, de la actividad física, como únicos tratamientos realmente efectivos demostrados hasta ahora. Yo creo que es importante resaltar algunos conceptos de la dieta. La dieta probablemente se ha hecho un montón de estudios alrededor de qué tipo de dieta hay que hacer en este tipo de pacientes. Yo creo que la mayor parte de las dietas son las dietas mediterráneas, la dieta baja en calorías o baja en carbohidratos o baja en grasa, realmente son dietas que han demostrado, en la mayor parte de los casos, un efecto similar. Sí que es verdad que dentro de una dieta isocalórica, la utilización de grasas saturadas claramente se asocia, como se muestra en este trabajo, a un empeoramiento de la osteotosis hepática. Y es especialmente interesante utilizar grasas monoinsaturadas como puede ser el aceite de oliva y como muestra en este trabajo, realmente los cambios que se producen en la concentración de grasa en el hígado son mucho mayores cuando se utilizan este tipo de grasas monoinsaturadas en comparación con otro tipo de dietas. Y más allá de las calorías, y este es un estudio interesante con Coca-Cola y con leche, más allá de que haya diferencias en las calorías, el hecho de la composición en carbohidratos especialmente en fructosa, realmente como ven, en el caso de la Coca-Cola es especialmente nocivo y dañino para los pacientes que tienen un hígado graso, independientemente de que pueda tener incluso menos calorías de lo que tiene la leche o cualquier otro tipo de cosa. O sea, quédense con el mensaje de que la famosa dieta mediterránea es rica en todos estos componentes que ponemos en la parte de la izquierda, en ácido de oliva, en olivas, en nueces, en pescado, en frutas y vegetales, y pobre, fundamentalmente en bebidas carbonatadas, en carnes rojas y en carbohidratos fáciles de procesar, pues realmente es la dieta que tenemos que utilizar en estos pacientes. Sí que es verdad que hay algunos datos también con respecto a la cafeína. Fíjense en nuestros estudios cómo la cafeína tiene un efecto genérico sobre la mejoría de la fibrosis. Esto probablemente es una buena noticia en este país y como ven parece que es el café que toman aquí, porque el café expreso parece que no tiene demasiado beneficio en este caso. Y alcanza al café cafeinado y también al café descafeinado. El otro pilar es el ejercicio físico, en el cual, como ven, hay que valorar no solo la actividad física, sino la actividad sedentaria. El tiempo de horas que está uno delante de la televisión o de la Playstation, o el número de tiempo que está sin moverse. Y luego el tipo de ejercicio que hace. En cuanto al tipo de ejercicio, como ven, la prevalencia de enfermedad por depósito de grasa es creciente en el número de pacientes que tienen un comportamiento sedentario y también es creciente en aquellos que no hacen o no tienen actividad física. La actividad física puede ser aeróbica o anaeróbica y realmente hay algunos estudios que separan este dos tipos de actividades. No se ha encontrado que hay demasiada diferencia entre ambas. Y como les digo, lo que hay que intentar es, de alguna manera, intentar modificar este tipo de fenotipo que tienen los pacientes con hígado graso. Que tienen un comportamiento sedentario, que tienen baja actividad física y que además tienen una dieta realmente poco saludable. Estos son los tres factores que más influyen y sobre los cuales podemos actuar. ¿Y qué evidencia tenemos de que modificando estos factores se corrige esta enfermedad? Esto viene fundamentalmente de este estudio, que es un estudio realizado en Cuba, con casi 300 pacientes en los cuales se les puso una dieta pobre en calorías, con un ejercicio físico activo. Y como ven, realmente, en aquellos pacientes que perdían aproximadamente un 10% del peso, se producía una mejoría del NAS en un 90%, una regresión de la fibrosis de un 80%. Tense en cuenta que son datos espectaculares, probablemente inigualables con ningún tratamiento. El problema es que, como ven, solo un 10% de la muestra consiguió estos hitos de perder durante un año, en este caso, cerca del 10% de los pesos. Por lo tanto, tenemos un tratamiento muy efectivo, pero que, sin embargo, probablemente, solo es aplicable a un pequeño porcentaje de la población. También, probablemente, porque nosotros, como médicos, y lo digo en descargo nuestro, probablemente no tenemos tiempo para explicar a estos pacientes. Yo creo que en cualquier consulta de NAS lo más rentable ahora es tener un nutricionista y tener un preparador personal. Yo, si tuviera que invertir claramente en un negocio, lo invertiría en esto, porque son tratamientos, como digo, de más de un 80% de respuesta, que la única manera de poderlos aplicar es teniendo gente que se intenta ocupar de estos pacientes. Es que, ya estoy terminando, que terapias se están desarrollando para intentar suplir este escaso efecto que tiene la dieta y el ejercicio físico. Como ven, hay numerosos grupos de fármacos que alcanzan diferentes dianas terapéuticas y que, en mi opinión, probablemente van a tener que ser combinados para lograr algún efecto beneficioso. Quizás el que más avanzado está es el ácido beticólico. El ácido beticólico es un ácido biliar agonista de los receptores FXR que está licenciado para el uso en pacientes con cirrosis biliar primaria. Este, han presentado los datos del fase 3 y está ahora pendiente ya de aprobación, tanto en la FDA como en la Agencia Europea. Como ven, el brazo que recibió ácido beticólico 25 miligramos en pacientes que tenían un número muy importante de pacientes, más de 2.400 pacientes, pacientes que tenían un estadio F2 o F3 y, como ven, los resultados, fíjense, el brazo morado, son que aproximadamente un 25, uno de cada cuatro pacientes, tanto por ITT como por protocolo, tenían una mejoría en la fibrosis de un grado. Son, por tanto, resultados, como ven, bastante discretos, que cuando era un estudio comparado con placebo, como ven, fíjense, el brazo de 25 miligramos, pues eso, un 38% de pacientes mejora la fibrosis, un 13% de los pacientes empeoran, pero si miren el brazo abajo, el brazo placebo, hasta un 23% de los pacientes mejora la fibrosis y un 20% empeora. Por tanto, tiene un efecto beneficioso, pero probablemente a día de hoy bastante discreto. También, en fase 3 y también a punto de presentarse, están los resultados de la fibra nor, que tiene otro mecanismo de acción, agonistas de los receptores PPAR, y como ven también, bajando la inflamación y la fibrosis, con datos parecidos, 20, 25, 30% de respuesta en estos pacientes. Quizás las drogas antidiabéticas, los agonistas de los GLP-1, el de la aglutida, realmente es otro mecanismo de acción y probablemente también en este tipo de pacientes, en parte porque produce un efecto de disminución del peso, en otra parte porque produce una especie de náusea y vómito que hace que el paciente coma menos, como ven, ha conseguido en algunos estudios y en eso se está desarrollando unos resultados discretos. Por tanto, y yo creo que esta es por ante una de mis últimas diapositivas, fíjense que todas estas medicaciones no consiguen nunca lo que consigue la pérdida de peso. El problema es que la pérdida de peso solo es aplicable al 10% y si tenemos algún tipo de tratamiento, se lo podremos dar a todos los pacientes. Voy a terminar simplemente diciendo que probablemente el asunto sea bastante más amplio de lo que parece. Y les voy a mostrar algunas de las cosas en las que hemos empezado a trabajar, en este caso en mi hospital, pero en España en general, intentando abrir un poco los horizontes un poco diferente en esta enfermedad. La primera cosa que estamos valorando, y este es yo creo que el primer estudio randomizado que se va a hacer al respecto, es un estudio piloto valorando el papel que va a tener la endoscopia metabólica y probablemente en su momento la cirugía bariátrica en el contexto del manejo de estos pacientes. Este es un estudio que se está haciendo en 40 pacientes en España, en los cuales se aleatorizan a recibir o bien un tratamiento con una gastroplastia vertical con el método Apolo, más dieta versus solo dieta con pacientes con fibrosis avanzada en el entorno de un hígado graso. Y vamos a comparar, y ya les presentaré los resultados, espero, en alguna otra ocasión, cómo esta tubulización gástrica por método endoscópico puede colaborar y puede ayudar, y hasta cuándo puede hacerlo, porque eso es un estudio a largo plazo, en estos pacientes que están desarrollando NAS. Por lo tanto, esta puede ser una vía de intentar hacer que el paciente pierda peso con algún tipo de ayuda, en este caso endoscópica, en mi opinión mejor que la quirúrgica. El segundo aspecto que estamos valorando es si esta enfermedad puede ser que tenga que ver con la microbiota. Y yo creo que hay algunos datos animales que pueden sugerir que esto pueda ser así. Fíjense que hay, en algunas ocasiones, que hemos visto que cuando trasplantamos la microbiota de una rata a otra, resulta que empeora y cuando le hacemos, realmente, le trasplantamos ese tipo de microbiota, los pacientes pueden empeorar, o en este caso las ratas pueden empezar a empeorar su función hepática, su LTE, su ASD. Y cuando uno revisa la microbiota que hay presente en pacientes, vamos a decir, normales, comparado con pacientes obesos y con NAS, realmente, como ven, la microbiota es claramente diferente. Y puede ser que incluso haya especies productoras de etanol que puedan ser la causa o en parte de la lesión del hígado. Y, en este sentido, hemos desarrollado en España un estudio en el cual estamos haciendo trasplante fecal, de microbiota fecal, en pacientes que tienen enfermedad hepática por depósito de grasa y fibrosis avanzada. Por lo tanto, como esta, como una alternativa al tratamiento en este tipo de pacientes que pueda significar una cosa importante. Y, por último, viendo la heterogeneidad que tiene esta enfermedad, hay que pensar que también hemos visto que en muchos casos hay mecanismos inmunológicos implicados, especialmente a través de los receptores TLR. Todos estamos al tanto de que existe una serie de enfermedades inmunomediadas, las cuales tienen una gran prevalencia, entre las cuales está la enfermedad inflamatoria, una gran prevalencia de enfermedad hepática por depósito de grasa. Y, probablemente, en estos casos, no sea un asunto solo metabólico, sino también inmunológico. Y, en ese sentido, hemos desarrollado un estudio en el cual se va a hacer un acorte de pacientes con enfermedades inmunomediadas para estudiarles fenotípicamente su prevalencia de NAS, su caracterización inmunofenotípica, su caracterización como pacientes con NAS, a ver si son diferentes. Por lo tanto, yo creo que, para concluir, creo que en el asunto diagnóstico necesitamos algoritmos de derivación desde atención primaria para intentar seleccionar los pacientes que nos llegan al hospital. Y, en este sentido, la combinación de estudios serológicos y físicos va a ser, probablemente, la alternativa para estudiar mejor a estos pacientes. Y, en el caso del tratamiento, nuevas aproximaciones a la dieta y al ejercicio, con más apoyo para los pacientes. Probablemente, las opciones terapéuticas combinadas de drogas van a ser una alternativa en un futuro próximo. Y, quizás, tenemos que pensar en algunas nuevas aproximaciones inteligentes a esta enfermedad. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Calleja. Permítame darle un aviso. Ustedes saben que nuestras fiestas se caracterizan porque son realmente muy divertidas. A veces, a veces, perdemos cosas que no vamos a recuperar nunca y a otras las podemos recuperar. A alguien, ayer en la discoteca, perdió sus lentes. Así que, si es alguno de nosotros, lo van a tener los chicos de Travel Solution. Muy bien. Otra de las cosas que caracterizan a nuestra sociedad es nuestra abundancia en temas académicos. Y, por eso, a veces, tenemos que intentar conseguir la manera de poder tener la mayor cantidad de temas académicos posibles. Esto ha hecho necesario que tengamos que hacer ciertos cambios en el sentido de que vamos a pasar del hígado hacia otros temas de nuestro sistema digestivo. En este caso, vamos a pasar a nuestra conferencia magistral que tratará sobre el manejo actual de la infección por helicobacter pylori. Esta conferencia magistral está a cargo del doctor Miguel Contreras, pasado presidente de nuestra sociedad y más aguilucho que la mismísima águila. Bueno, buenos días. Cuando la presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología me dijo que yo iba a dar una conferencia magistral sobre helicobacter pylori, lo primero que yo pensé fue, ¿y qué fue lo que yo hice de malo? Porque las águilas ni siquiera están ganando este año. O sea, ponerme en una conferencia magistral del helicobacter pylori es como que el presidente te ponga ministro del medio ambiente. Algún día tú vas a hacer algo malo, seguro, y alguien va a quedar inconforme. Bueno, este es un tema que todo el mundo cree que sabe y todo el mundo sabe poco de lo que cree que sabe. Entonces vamos a tratar de hacer una recapitulación de lo que hay. Bien, bueno, es una infección bacteriana crónica, todos lo sabemos, y además de producir enfermedad ulceropéptica, ahora el nuevo boom es que está ligado al cáncer gástrico. Por eso tiene esta importancia de lo que estamos hablando. Las guías prácticas de tratamiento actuales se han expandido. Y una palabrita que está muy de moda en la República Dominicana, los algoritmos actuales, los algoritmos actuales, y no sabemos si fueron manipulados, han ido cambiando para dar paso a nuevas opciones terapéuticas. La prevalencia de esta infección sigue siendo altísima, aunque ha disminuido. Se cree que la mejoría en las condiciones sanitarias a nivel mundial ha mejorado. La prevalencia del helicobacter, pero de todas maneras quedan 35% de la población de Estados Unidos con exposición a esta enfermedad. Y esto depende de factores éticos, raza, edad, socioeconómicos, etcétera, etcétera. Las indicaciones para hacer una prueba de helicobacter pylori son que el paciente tenga dispepsia, que haya tenido un tratamiento con antiinflamatoria no esteroideosa, que vaya a ser sometido a una terapia de dolor, que vaya a tener una cirugía gástrica, que haya tenido anemia por deficiencia de hierro o púrpura trombocitopénica, porque se ha relacionado con estos trastornos hematológicos también, que haya tenido historia familiar de cáncer gástrico, o un riesgo a exposición que lo lleve a tener cáncer gástrico, y que venga de un país donde haya una alta prevalencia de la infección, como son el caso, por ejemplo, de nuestro caso. Las indicaciones para las pruebas diagnósticas son diferentes. Por ejemplo, según las guías del Colegio Americano de Gastroenterología, si usted supone que la erradicación de la bacteria va a mejorar la cicatrización de la úlcera y va a producir una remisión del riesgo que usted tiene de recurrir, eso es indicación para hacer una prueba y tratamiento de helicobacter. Igualmente, si se sospecha que hay un tejido linfóide tipo MALT, como es el Maltoma, que se ha demostrado que ha disminuido cuando se erradica la bacteria, en Alemania y en Japón, en estudios anteriores, también es una indicación para hacer una prueba y tratamiento de helicobacter pylori. Y, evidentemente, lo que yo dije, que es lo que está ahora, vamos a decir, saltando a la vista de todos, el riesgo que tenemos de que los pacientes que tienen helicobacter puedan desarrollar o tengan un mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Lo del cáncer depende de ciertas cosas. Hay una susceptibilidad genética, evidentemente, y factores dietéticos, como son el tabaquismo, el estilo de vida, la ingesta de comidas preservadas en sal y el alto contenido de sal, la obesidad, la ausencia de fibra en la dieta. Hay unas cepas de helicobacter pylori, que son estas que se pronuncian muy bonito en español, caga, vaca, baba. Estas cepas son más agresivas que otras. Y esto produce lo que se llama la carcinogénesis. La carcinogénesis de una mucosa normal, pasamos a tener una gastritis aguda, esta gastritis luego se puede cronificar con la presencia de helicobacter pylori. Esta gastritis crónica atrófica produce metaplasia intestinal, displasia, y finalmente podemos terminar en un carcinoma gástrico, que es lo que no queremos que nos suceda. Esto desde hace ya unos dos años se sospechaba. Y este estudio publicado en el Journal Británico de Medicina demuestra que un grupo de pacientes asiáticos tenía una incidencia de cáncer gástrico mayor cuando tenía un vínculo con la bacteria helicobacter pylori. En ese momento no pudieron demostrar que otros grupos étnicos que no fueran asiáticos hubieran tenido la misma. Pero se sospechaba que no había en el fondo por qué no ocurriera. Y luego se hicieron este consenso, se modificó este consenso de Maastricht, que salió publicada en la revista God, y finalmente se concluyó que un 90% de los casos de cáncer gástrico en relación a la bacteria helicobacter pylori, y que habrá un incremento dentro de los próximos 20 años de casi un 60% de lo mismo. Que este riesgo de cáncer es el mismo para cualquier tipo de gastritis atrófica que tengamos, y que la erradicación de la bacteria helicobacter pylori es la mejor estrategia costo efectiva para disminuir la incidencia del cáncer gástrico. El candidato ideal es este paciente. Tiene gastritis atrófica, tiene metaplasia, hipocloridia, y hay historia o riesgo de padecer helicobacter pylori. Y que hay que diseñar y estandarizar un protocolo de tratamiento según cada población, porque no todos somos iguales. Entonces, para esa estrategia de erradicación, nosotros debemos de hacer un escrutinio, buscar, tratar y estratificar y calcular el riesgo para la población que estamos manejando. Este escrutinio se debe enfocar en lesiones precancerosas, como las que mencionamos anteriormente, y debemos de volver a combinar todo lo anterior que mencionamos. Otra vez, escrutinio. Y muy importante, síntomas quiere decir prueba y tratamiento. La prueba costo efectiva, no invasiva, más asequible y más útil es la prueba de aliento. Y si el paciente tiene síntomas que te llevan a sospechar alguna lesión, endoscopía y tratamiento debe ser el manejo. La erradicación masiva del helicobacter pylori está demostrado en este estudio que se publicó aquí, donde se demostró que la reducción de cáncer era importante relacionada con la reducción de la infección por helicobacter pylori, y que había una reducción también en la atrofia, aunque no necesariamente hubo en estos pacientes cambios en la metaplasia intestinal. Lo que pasa es que tratar helicobacter no es tan fácil como uno cree. Depende de muchas cosas, porque nosotros todos, en algún momento de nuestra vida, somos así. Existe una dificultad por el número de tabletas que hay que tomar, la duración del tratamiento, no siempre el paciente tiene la suficiente educación para pegarse al tratamiento, hay efectos secundarios que nos ponen loco ahora que los pacientes tienen el WhatsApp de nosotros, hay cepas difíciles de tratar, y ahora lo último, para colmo, es la resistencia antibacteriana. Entonces, de las terapias que existen, se han enumerado la triple terapia, la cuádruple terapia basada en mismuto, la misma cuádruple sin mismuto, un tratamiento basado en levofloxacina, tratamiento concomitante basado en mismuto y levofloxacina, y los famosos tratamientos de segunda y tercera línea, que es como si fuera un juego de pelota, una línea por segunda y una línea por tercera, porque eso es tan difícil y no hay quien los agarre. Bueno, la triple terapia tradicional se mantiene como una opción de primera línea en donde hay una resistencia a la claritromicina por debajo del 15%, y consiste en dar un IVP en doble dosis, claritromicina y metronidazol, además de poderlo combinar amoxicilina y metronidazol, si no se había elegido el metronidazol previamente. Lo que pasa es que esta terapia no llega a un 90%, habitualmente esta terapia se queda corta. Por lo tanto, el tratamiento cuádruple basado en mismuto se ha recomendado como tratamiento de primera línea, también en áreas donde la claritromicina tiene una resistencia alta, o donde los pacientes han sido expuestos ya anteriormente a un macrólido o son alérgicos a la penicilina. Consiste en una doble dosis de hidrógeno de goma de protones, mismuto en cualquiera de sus presentaciones, metronidazol y tetraciclina, con unos estudios que se hicieron con un rango de éxito por encima del 90%, ya sea en 10 o en 14 días de tratamiento. Si le quitamos el mismuto, podemos dividir esta terapia en dos, secuencial o concomitante. La secuencial es una secuencia. Se inicia primero, en la primera semana con el inhibidor de goma de protones, a doble dosis, y se da amoxicilina, y luego en la segunda semana, se le agregan dos antibióticos, que habitualmente son claritromicina y nitroimidazol. Pero se ha demostrado que tratamientos basados en levofloxacina y en tetraciclina tienen unos rangos de curación y de erradicación por encima que los de la triple terapia tradicional, o sea que pasan del 90%. Si es concomitante, se da ese mismo tratamiento todo junto. El IVP, la amoxi, la claritromicina, nitroimidazol, y los rangos de curación igual a 10, entre 10 y 14 días, pasan del 90% también. Cuando quitamos el bismuto, tenemos una terapia llamada híbrida, que es una combinación del secuencial y el concomitante, como una alternativa también. Esa, si es secuencial, hace igual, pone los antibióticos, toma amoxicilina con el inhibidor de bomba en la primera semana, y en la segunda semana, se le agregan dos antibióticos más, que igualmente es claritromicina y nitroimidazol. Aquí hay evidencia que los rangos de erradicación a 10, 12 y 14 días fueron todos por encima del 95%, 90-95%. Cuando se hace híbrido reverso, es exactamente lo mismo, pero al revés, se empieza el tratamiento en secuencia inversa, dando todo junto y bajando a la segunda semana. los dos antibióticos, o sea, la primera semana, la amoxicilina y los dos antibióticos, y luego nos quedamos con más el inhibidor de bomba, y luego nos quedamos con el inhibidor de bomba y la amoxicilina. Igual, esto también tuvo un rango de curación por encima de un 95% cuando se comparó con los anteriores, que hemos mencionado. Entonces, el que es basado en levofloxacina, que vamos a analizar las peculiaridades del mismo, es una alternativa de primera línea, utilizando el inhibidor de bomba, la amoxicilina y la levofloxacina entre 10 y 14 días, y es uno de los tratamientos recomendados por las guías del Colegio Americano de Gastroenterología del año 2017. Se puede hacer de manera secuencial, o se puede hacer de manera concomitante, como dijimos anteriormente. Secuencial, vamos añadiendo, y en la manera concomitante, lo damos todo junto, el inhibidor de bomba, la amoxicilina y la levofloxacina, y como es una cuádruple terapia, en la mayor parte de los casos, se agrega otro antibiótico. Todos en estos estudios que se pusieron aquí, se demostró que tenían, y que se resumieron, en este trabajo de resumen que los analizó, tenían un rango de erradicación por encima de un 95%. Recientemente, en China, se hizo una prueba, y se publicó hace poco este tratamiento dual modificado, que consiste en una dosis reducida, de sumeprazole de 20 miligramos dos veces al día, con amoxicilina de 750 miligramos, cuatro veces al día, solamente por 14 días, y esto alcanzó unos rangos de erradicación muy similares, a los de la cuádruple terapia con bismunto, con ya sea en la intención de tratamiento, o en el propósito de tratamiento. Obviamente, el paciente, al tener menos medicamentos, tuvo menos costo, y tuvo un mayor apego a esto. Igualmente, este nuevo inhibidor de resección de potasio, que se supone que va a venir a sobretratar a los pacientes con hiperacidez, es el bonoprasan, que ahora mismo está disponible solamente en Japón, debido a que la bacteria helicobacter pylori es muy sensible a la reducción del ácido, y al mismo tiempo, es muy sensible al tratamiento con amoxicilina, se publicó en este año este artículo, donde una semana con bonoprasan y amoxicilina, fue similar a una triple terapia, utilizando bonoprasan, amoxicilina, y claritromicina. La segunda línea de tratamiento sugiere evitar repetir medicamentos en la primera línea, como es lógico, evidentemente utilizar un antibiótico diferente, y después de que haya un fallo en la triple terapia, utilizar una cuádruple terapia con mis mutuos, si no se ha utilizado anteriormente, y tomar en cuenta una fluoroquinolona, si tampoco se ha utilizado anteriormente. El tratamiento de rescate o de tercera línea ya conlleva ciertas cosas, por ejemplo, biopsia para cultivo antimicrobiano, y una prueba de susceptibilidad. Obviamente evitar antibióticos, que han sido utilizados previamente, y si pensamos en que la triple terapia con claritromicina no se ha utilizado, tampoco es conveniente utilizarla como terapia de salvamento. Después del fallo de tratamiento de primera línea, si fue basado en claritromicina, y la segunda línea, con cuádruple terapia se recomienda agregar, como dijimos, la fluoroquinolona. Y en regiones donde la resistencia a la fluoroquinolona es alta, se puede hacer una combinación de bismuto con un grupo de antibióticos, o utilizar rifaguctina, que es, vamos a decir, una de las últimas añadiduras que ha tenido la terapia para helicobacter pilaria. Finalmente, casi todos los tratamientos, como ven aquí, terminan recomendando en primera línea, una cuádruple terapia con bismuto. Pero lo que sí es importante, ya sea que el paciente sea tolerante a la penicilina o no, o que haya sido expuesto a un tratamiento con macrolisos o no, es que siempre tenemos que corroborar la erradicación con uno de estos métodos. O la prueba de aliento, que es el preferido, o un test genético, inmunológico, perdón, de enlaceses fecales, o si no, con histología. La serología, basada en IEG, que mide anticuerpos, no es una buena prueba para corroborar la erradicación de post-tratamiento. En cuanto a los probióticos, desde hace tiempo, ha habido artículos que utilizan probióticos, pero este consenso de Maastricht recientemente, lo que con un nivel de evidencia ligeramente débil, publica es que hay ciertos probióticos que pudieran tener un efecto beneficioso en la terapia para helicobacter pylori. Por lo tanto, no es que se haya probado que sirven, pero tampoco se ha probado que no sirven. Entonces, para tomar en cuenta con esto del helicobacter pylori, yo creo que tenemos que saber que la eficacia de los inhibidores de goma de protones varía geográficamente. No es lo mismo en todos lados. Que hay que tomar en cuenta también el índice de masa corporal y los polimorfismos y también la interacción con interleuquina que tienen los tratamientos. En nuestro medio, el rol de la furasolidona, yo creo que cada vez va a ser más importante, porque somos una región de bajos recursos económicos. Y, sobre todo, si además no se agrega que el paciente pudiera ser alérgico a la penicilina. Pero yo creo que lo más importante es saber que los medicamentos genéricos o marcas no reguladas a los que estamos sometidos todo el tiempo en nuestro medio son los que comprometen los resultados a largo plazo. Vivimos en un medio donde no todo es lo que parece. Estamos en un país donde se comparte un carro Mercedes-Benz último modelo con un fotingo podrido en cualquier semáforo de la capital o de Santiago o de cualquier ciudad. Y yo creo que aquí nosotros tenemos que tener bien claro que no tenemos, no estamos en un primer mundo. Estamos en un primer mundo aparente dependiendo de dónde está usted. Y eso vale mucho cuando usted piensa en el tratamiento para la bacteria helicobacter pilari. Sobre resistencia antibiótica, este estudio publicado en el 2015 demostró una alta resistencia a la levofloxacina al metro de unidad de sol y cuando se juntaba la resistencia de la clavitromicina al metro de unidad de sol junta fue un poquito menor. Pero menor aún fue la resistencia a la tetraciclina y a la moxicilina. Por lo tanto, ahí podemos ver de que nosotros vamos perdiendo posibilidad de tratar ahora mismo. Luego, la Organización Mundial de la Salud publica en este trabajo que hay una revisión comprensiva de los últimos 10 años que hay niveles de resistencia preocupantes con los antibióticos que utilizamos para tratar la bacteria helicobacter pilari y esto se asocia a un incremento en el fallo de tratamiento. Si ustedes ven el mapa de resistencia antibiótica, van a ir viendo que empezando por el sudeste de Asia donde se empieza a poner más oscura la cosa, la resistencia de la clavitromicina y luego la resistencia al metronidazol ha sido un problema que ha ido increciendo. Este trabajo donde se participó el Centro Domínico japonés de la Ciudad Sanitaria que se publicó recientemente donde concluye que en regiones donde hay una alta prevalencia a la resistencia del bufiloxacin y metronidazol como en República Dominicana se debe considerar una quinolona que no tenemos disponible ahora mismo que es la que es la citaflocacina se debe considerar citaflocacina ribabutina y furazolidona como antibióticos y en nuestro país ellos en un trabajo previo que habían hecho en el 2015 encontraron que la resistencia al metronidazol es de 82 y 35% efectivamente o sea que aquí estamos bastante bastantes expuestos a este fenómeno de resistencia antibiótica evidencia actual recomienda utilizar un régimen alternativo cuando sospechamos que hay una resistencia por encima de un 15 o un 20% aunque esto no está bien reportado o sea la resistencia antibiótica no es algo que nosotros manejamos con una data confiable y en una evaluación de los patrones de resistencia antibiótica global ya le dijimos que es muy preocupante porque la leofiloxacina la claritromicina y el metronidazol en la mayor parte de las regiones de la organización mundial de la salud mostraron una resistencia antibiótica por encima de un 15% este estudio hizo que fue que comparó la medición de la resistencia antibiótica por genotipo que empírico finalmente después de dos cursos de tratamiento donde la primera aparentaba ser necesario una medición genotípica de resistencia antibiótica en un segundo curso que se le dio fue muy similar lo que se demostró por lo tanto usted puede medir empíricamente la resistencia con una muestra de prueba de sus pacientes sin necesidad de hacer ninguna prueba genética ni nada por el estilo y así usted tiene una idea de más o menos de qué tipo de resistencia usted está tratando nosotros en este conglomerado que estamos aquí tenemos diferentes tipos de poblaciones siempre digo que el que trabaja en un centro privado no tiene la misma resistencia antibiótica que el que trabaja en un centro público que el que trabaja cerca de la frontera con Haití no tiene la misma resistencia antibiótica que el que trabaja en Punta Cana por ejemplo que son los dos extremos del país entonces usted puede hacer una prueba de resistencia antibiótica empírica y con eso usted se ayuda los esquemas actuales incluyen 14 días realmente cuadruple terapia clásica con concomitante de primera línea y de segunda línea la cuadro con la bufroxacina siempre y cuando usted sospeche que usted tiene una población lávila a la fluoroquinolólica de tercera línea intente otra vez la cuadro y de cuarta línea ya puede utilizar otros antibióticos como la rifabutina furazolidona etcétera etcétera utilizar las cuatro reglas yo creo que hay que usar cuatro drogas cuadro terapia clásica cuadro terapia con bismuto y si usted no tiene una contraindicación agrégale bismuto es alérgico a los alicilatos existe subsitrato de bismuto en el mercado no creo que haya necesidad de tratar menos de dos semanas trato de no repetir antibióticos después de un fallo terapéutico y siempre buscar la máxima inhibición de ácido por eso en todas las tablas aparece inhibidor de bomba de protones en doble dosis el futuro ¿cuál será? bueno pues la organización mundial de la salud tendrá que hacer nuevas guías a medida que vaya pasando el tiempo tendrá que desarrollar unas pruebas costo efectivas nuevas habrá que identificar un paciente adecuado para cada terapia y yo creo que próximamente una prueba por PCR para diagnóstico y identificar la resistencia a la claritromicina por ejemplo será necesaria en cada uno de nuestros pacientes para poder tener éxito en el tratamiento todos queremos tener el éxito pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio yo entiendo de que esto es algo que tenemos que emplearnos un poquito y no tratarlo a la ligera y de seguir repitiendo esquemas y esquemas y esquemas y no tenemos que enfocarnos en que tenemos que erradicar en cada paciente la infección por helicobacter pylori muchas gracias bueno muchas gracias doctor contreras por traernos de manera tan magistral nuevamente hacia el tubo gastrointestinal por tanto creo que es el momento perfecto para dar paso a las conferencias de la industria en este caso vamos a dar paso al doctor Maynor Aguilar el doctor Maynor Aguilar es médico cirujano de la universidad de San Carlos de Guatemala medicina interna en el hospital general San Juan de Dios de Guatemala es gastroenterólogo y endoscopista digestivo del instituto nacional de ciencias médicas y nutrición de El Salvador Subirán de México el doctor Maynor nos disertará sobre antibioterapia y probióticos que nos dice la evidencia gracias el control que usan es este ¿este? 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 hasta hace un par de años hablar de microbiota intestinal era un término completamente desconocido para médicos para investigadores y público en general el término que hoy en día ya casi no utilizamos de flora intestinal ha quedado en desuso y cada vez estamos utilizándolo menos frecuentemente razón por la cual en las últimas dos décadas hemos experimentado múltiples estudios que cada vez están aumentando más en cantidad y en calidad al respecto del término de microbiota intestinal esas dos décadas atrás se pensó que el embarazo el bebé vivía en un ambiente completamente estéril en un entorno completamente estéril y que a partir del nacimiento se colonizaba de bacterias buenas y malas las cuales convivían en un ecosistema conforme avanzaba la edad y esto se iba a asociar a enfermedades que podía predisponer la microbiota en las últimas dos décadas hemos tenido avances significativos ya que se ha identificado que los bacteroidetes y el firmicutis son los predominantes de la colonización bacteriana del intestino de toda persona humana razón que va a estar asociada con alteraciones de esta microbiota en el transcurso de la enfermedad y hoy en día se ha asociado a múltiples enfermedades mi nombre es Maynor Aguilar yo soy médico guatemalteco soy gastroenterólogo me encantará hablar de ustedes algo de lo más reciente que existe de la antibiótico terapia y el uso de probióticos estamos inmersos día con día con múltiples casas farmacéuticas que están surgiendo que nos están promoviendo que nos están tratando de saturar de información del uso de probióticos en múltiples patologías lo que tenemos que tener claro es que hoy en día al hablar de probióticos nosotros estamos con múltiple información que es 20 veces 30 veces más que en los últimos 10 años el número de publicaciones con un argumento científicamente que respaldan esta información y que ya tenemos avances significativos en taxonómicamente y en microbiota como que nos permite identificar a nosotros cuál es la cantidad de bacterias que frecuentemente van a colonizar las diferentes áreas anatómicas del intestino al hablar específicamente de microbiota intestinal nosotros vemos que conforme va de forma céfalo-caudal colonizando la microbiota el ecosistema va teniendo diferente cantidad de gérmenes y gérmenes diferentes que van colonizando esas regiones a las cuales se les atribuyen funciones específicas muchas de digestión de absorción de producción de vitaminas y que entre menos concentración de oxígeno las bacterias anaeróbicas tienen más funciones específicas para colonizar la microbiota intestinal que va a tener un comportamiento diferente en el transcurso de la vida todos sabemos que la microbiota intestinal tiene múltiples funciones entre las cuales las metabólicas son las más conocidas pero las funciones de barrera al igual que las funciones de estructura que dan al intestino o la microbiota intestinal que hoy en día se ha identificado que es entre 1 y 2 kg del peso corporal total cada vez están más asociadas a efectos benéficos asociados a la salud y a la enfermedad la alteración de este sistema lo que normalmente hemos llamado disbiosis va a estar asociado también a la producción de un cambio en ese ecosistema en la convivencia de microbiota de bacterias patógenas que van a aprender a convivir y a coexistir en un medio adecuado y que cada una de las personas hasta el 70% o 75% de la colonización va a ser individual en cada una de las personas llegándose a constituir hasta como una huella digital para todos nosotros la alteración en ese ecosistema es lo que últimamente empieza a conocerse con el término de disbiosis y que cada vez estamos más saturados de información al respecto de disbiosis que nos están constantemente proveyendo información asociada a diferentes patologías al hablar nosotros de la alteración del ecosistema tenemos que tener claro que hábitos alimenticios estrés metabólico y estrés emocional tóxicos que están expuestos como tabaco marihuana están asociadas a ciertas alteraciones del ecosistema enfermedad inflamatoria intestinal medicamentos de los cuales los antibióticos nos preocupa el día de hoy la quimioterapia van a asociarse a diferentes enfermedades ya hoy en día algunas de ellas metabólicas algunas de ellas de desarrollo emocional pero las más importantes van a estar asociadas a la diarrea de antibióticos que es lo que nos trae el día de hoy al hablar de la alteración del ecosistema nosotros debemos de tener clara que la alteración de este entorno de bacterias con ecosistema antiinflamatorio a nivel intestinal van a estar alteradas por un insulto a nivel del intestino y que el desarrollo por la colonización de ciertas bacterias patógenas que ya viven en condiciones normales en el intestino va a estimular la permeabilidad intestinal la endotoxemia la producción de citoquinas proinflamatorias va a aumentar la resistencia a la insulina la absorción de calorías y por ende la cantidad de adipocitos que van a tener las personas que cursen con disbiosis esto va a llevar a enfermedades gastrointestinales locales como la diarrea asociada a antibióticos la enfermedad inflamatoria intestinal y últimamente que se está abordando mucha información como el síndrome intestinal irritable pero también van a llevar a enfermedades sistémicas entre las que hay ya mucha información con obesidad diabetes aterosclerosis hipertensión hígado graso y alteraciones neurológicas asociadas a los alteración del ecosistema intestinal el día de hoy nos reúne hablar qué información contundente tenemos al respecto de las diarreas o sea antibióticos de esto nosotros podemos decir que es toda aquella diarrea que se va a presentar entre dos horas y hasta diez semanas después de haber iniciado un ciclo de antibióticos que no va a tener razón explicable que justifique esa diarrea de forma temporal la prevalencia en niños puede ser hasta el 30% pero en adultos puede llegar a ser hasta el 70% que el año pasado en Estados Unidos esto representó 30 mil muertes asociadas al desarrollo de Clostridium Difficile por antibióticos asociados a diarrea y que llegaron a presentar un poco más de medio millón de casos en territorio americano la diarrea puede ser desde una leve evacuación un par de evacuaciones muy leves hasta manifestaciones graves de colitis que pueden comprometer la vida del paciente que va a ir de una a tres deposiciones en las primeras 24, 48 horas de haber iniciado cambio de microbiota e inflamación de la mucosa es lo más importante de tener claro y otra de las cosas importantes es no pensar que la diarrea asociada a antibióticos siempre está desarrollada por Clostridium Difficile hay otros patógenos asociados a dichas patologías entre los cuales los cinco más importantes son los que se mencionan en esta diapositiva según esta publicación pero ¿qué ocurre? ¿cuál es la fisiopatología de la diarrea asociada a antibióticos? algo importante es que hay que tener claro que existen tres tipos de diarrea asociadas a antibióticos la más prevalente es la diudiosis la alteración del ecosistema de la microbiota que coloniza cada una de las personas que ingieren los antibióticos va a ser la causa más frecuente entre el 70 y el 80% de los cuadros va a estar asociada a esta diudiosis y básicamente existirá una alteración en la absorción de carbohidratos de ácidos biliares y al tener alterado el pH la síntesis de ácidos biliares de primera a segunda generación de ácidos biliares vamos a tener nosotros más la absorción de estos carbohidratos que van a estar asociados a una diarrea osmótica deshidratante en las personas por reacción local o alérgica como dicen otras publicaciones ciertos antibióticos van a estar asociados a la producción de una reacción de estimulación directa de la peristalsis intestinal y la atracción osmótica de agua que va a estar implicada a ambas y la menos frecuente pero más importante por la gravedad que puede conllevar es la diarrea asociada a toxinas como en el caso actual que vamos a mencionar la diarrea producida por clostridium difficile clostridium difficile va a estar colonizando hasta el 5% de la población adulta que vive actualmente en Estados Unidos la sintomatología no tiene ninguna asociación con dicha bacteria pero en aquellas personas que presentan sintomatología hasta el 30% es de la diarrea asociada a antibióticos la colitis asociada la presencia de sangre en las heces va a ser hasta el 75% a clostridium difficile y la colitis pseudomembranosa que puede ser fulminante va a estar presente en el 100% de los cuadros la patogenia del clostridium difficile es bien interesante el 5% de la población está colonizada y es completamente asintomático ¿a qué se debe? básicamente a el pH que van a generar a nivel del lumen intestinal la síntesis y la degradación de sales biliares con un pH por arriba de 4 nosotros consideramos que la colina para que se desdoble sea desoxicolina a nivel intestinal es un factor determinante para la adherencia de la bacteria clostridium difficile en la mucosa de las biocidades intestinales esta colonización va a inducirse si solo si está alterado la microbiota intestinal razón por la cual va a espurolar tanto la toxina A como la B y va a desencadenar una cascada proinflamatoria que involucra múltiples leucotrienos factores de necrosis tumoral alfa así como citoquinas proinflamatorias que van a ser pseudomembranas por la necrosis de la mucosa lo vemos claramente de forma gráfica en esta diapositiva en la cual nosotros vemos la síntesis si solo si ocurre un proceso de desbalance de la microbiota la producción de toxinas proinflamatorias estará regulada de forma similar con la síntesis y alterada de la microbiota los trastornos básicamente en la colonización de este clostridium que es fisiológico en la colonización de la mucosa que se llama clostridium va a alterar la desconjugación de sales biliares a secundarias y esto va a fomentar la germinación de la bacteria a nivel del lumen intestinal esto por ende va a llevar alteraciones en la síntesis de la colonización vegetativa del lumen intestinal va a alterar la producción de la síntesis de nutrientes va a generar una cascada proinflamatoria de toxinas A y B y la sintomatología asociada a la colonización de tal forma el clostridium es una bacteria que coloniza un microorganismo que coloniza nuestros intestinos y que tiene efecto protector benéfico para evitar la diarrea asociada a antibióticos la cascada proinflamatoria una vez ha alterado el síndrome intestino permeable vamos a ver que nosotros vamos a tener una marcada migración de linfocitos y neutrófilos a la mucosa una lisis de la pared de la mucosa intestinal que va a llevar una producción alterada de la musina que coloniza el epiterio de la mucosa y esto va a provocar lisis de la membrana que va a dar la colitis pseudomembranosa típica de esta entidad clínica de los antibióticos que se asocian a clostridium difficile tenemos varias listas unas que están pocamente asociadas a la bacteria otras que son moderadamente asociadas y otra lista que nosotros identificamos como marcadamente asociadas que pueden oscilar entre el 10 y el 25% entre los cuadros clínicos de diarrea asociada a antibióticos también debe estar presente factores de riesgo como una edad mayor de 65 años que tenga múltiples enfermedades comórbidas hospitalización reciente hay un estudio en el 2015 en los Estados Unidos que se cita en esta bibliografía en la cual el 30% de las personas que permanecieron hospitalizadas por más de 5 días hicieron estudios de la colonización de clostridium difficile al momento de llegar a la emergencia y después de 5 días de hospitalización y vieron que esto se incrementaba en el 30% de las personas que estaban 5 días hospitalizadas y asociadas a cuadros de diarrea la inmunosupresión por edad enfermedades comórbidas o medicamentos la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal los procedimientos que alteren la microbiota intestinal como la infusión de enemas que en algunas localidades se ha vuelto rutinario o el uso crónico de inhibidores de bomba de protones alterarán el pH y por ende la síntesis de ácidos biliares de cadena corta pero ¿qué hacer entonces para la prevención de diarrea asociada a antibióticos? algo importante tener en cuenta es el uso crónico es el uso cuidadoso y apropiado de los antibióticos tengamos presentes que hay múltiples publicaciones en las cuales se pretende proteger la microbiota intestinal con el uso de probióticos la administración simultánea de antibióticos va a desencadenar estudios como este en el cual están proponiendo la administración simultánea de antibióticos de forma parenteral y enteral para que no sean absorbidas y engañar el sistema inmunológico aunque es un estudio aislado publicado en el 2016 ya hay estudios en los cuales se pretende prevenir la diarrea asociada a antibióticos por estos mecanismos de igual forma hay probióticos que están induciendo a evitar la pérdida del entorno de la microbiota que produce ácidos grasos de cadena corta y también probióticos que promueven la estabilización del entorno para evitar la colonización del clostrillo la producción del clostrillo en ciencias el mecanismo de acción que se está proponiendo todos sabemos que la producción de ácidos grasos de cadena corta es fundamental para tener un pH por abajo de 4 un pH por abajo de 4 entre más ácido es tiene mayor cantidad defensiva de la microbiota fisiológica por eso las personas que toman crónicamente los inhibidores de bomba de protones alteran este pH fisiológico y es un factor de riesgo para el desarrollo de diarrea asociada a antibióticos la disminución de un pH por abajo de 4 activa enzimáticamente la síntesis de microbiocanía mecanismos favorables para la desconjugación de sales primarias a sales secundarias de las sales biliares un efecto competitivo con el nutriente muchos de los probióticos que se están utilizando hoy en el día tienen como mecanismo primordial competir selectivamente por el glucógeno que se encuentra en el lumen intestinal que también nutren a los patógenos la adhesión al epitelio y la cantidad y la calidad de producción de mucinas enriquecen la capacidad de mucos adhiriéndose de esta forma la mucosa epitelial un efecto protectivo más importante de forma estructural una estimulación y secreción de inmunomoduladores estimulan la producción de macrófagos y modulan la respuesta de IGA pero ¿qué tanta evidencia hay? estamos saturados de información comercial estamos acostumbrándonos cada día a que nuestros consultorios lleguen más casas farmacéuticas promoviendo nuevos productos todos con efectos benéficos todos con efectos que prometen efectos terapéuticos que se quedan muy por debajo de la expectativa de nosotros como prescribidores y por abajo de la expectativa de la gente que consume los productos porque han atribuido tantos efectos benéficos que están matando el producto los probióticos son muy buenos hay información reciente de consensos establecidos para identificar cuáles son las propiedades de estos probióticos disponibles en el mercado citamos acá una tabla que está publicada en la organización en el consenso de la organización mundial de gastroenterología del 2017 en el cual básicamente ellos siguen promoviendo la utilización para prevenir la diarrea asociada a antibióticos en ciertas cepas la utilización para el licobacter pylori según esta organización básicamente concluyen que es un medicamento que va a ayudar a prevenir las complicaciones de los antibióticos principalmente la diarrea y que puede promover por lo mismo el uso terapéutico prescrito en la erradicación del licobacter de igual forma Cochrane en el 2015 hizo un resumen de alrededor de 380 publicaciones de las cuales llamaron y llenaron la atención 23 estudios con casi 4 mil pacientes y demostraron que en este resumen de la revisión bibliográfica que ellos encontraron 8% de los que usaron probióticos disminuyeron la diarrea asociada a antibióticos comparado con el 19% de lo que no lo hicieron de igual forma la asociación de gastroenterología europea hizo un grupo de revisión para los probióticos en los cuales ellos abordan básicamente la población pediática y los estudios que están en el mercado hasta julio del 2015 y concluyeron que el uso de probióticos básicamente era beneficioso ciertas cepas en 82 estudios analizados evaluaron la eficacia de los probióticos en todas las edades recomendando el uso de esto para prevenir la diarrea asociada a antibióticos en este meta análisis nosotros vemos como todos los estudios que se analizaron que llenaron los requisitos que fueron 83 demuestran todos a favor comparados con placebo el uso de probióticos para disminuir por arriba del 50% comparado con placebo la efectividad de los probióticos las recomendaciones en el momento actual es que en adultos y en niños cepas específicas de probióticos pueden reducir significativamente la diarrea asociada a antibióticos que los efectos clínicos de una cepa demostrada a través de un estudio clínico metodológicamente bien desarrollado no puede ser extrapolado a otros probióticos razón que tenemos que madurar tener claro nosotros que la casa farmacéutica no nos altere nuestra prescripción de los productos que ya tienen una confiabilidad demostrada y para prescribir nosotros necesitamos elegir un probiótico con eficacia comprobada de fábricas con estándares de calidad con cantidad de probiótico biodisponible que están recomendando que sea disponible en el momento de la prescripción tengo esto para ustedes de probióticos sé que hay mucha información solo les dejo en el ambiente que utilicemos probióticos para prevenir la diarrea asociada a antibióticos gracias muchas gracias doctor excelente conferencia vamos a dar algunas informaciones que son importantes para la logística de esta noche y para el traslado en los autobuses mañana mañana van a estar saliendo tres autobuses a partir de las 10 de la mañana para esto tienen que tener unos tickets de salida de los autobuses que tienen que pasar a recoger por el stand de Travel Solution a las 10 de la mañana parte el autobús que va a Santiago igualmente a las 10 de la mañana parte el autobús que va a San Francisco y a las 11 de la mañana parte el autobús que sale hacia Santo Domingo los mismos estarán saliendo desde el lobby del área del Bávaro Palace entonces para esta noche tenemos una alfombra roja que va a iniciar a partir de las 8.45 de la noche la misma estará en el salón Mallorca que queda en la Casa Club o sea en el edificio principal del Bávaro Palace en el segundo piso es importante que sepan que dentro de la fiesta no vamos a tener cena y que por tanto prevén el tiempo que se van a tomar para cenar antes de ir al área de la fiesta y también es importante que lo hagan con tiempo porque queremos que estén todos a la hora de las 9 de la noche donde va a iniciar el homenaje al doctor Gautreaux entonces alfombra roja a las 8.45 para que nos dé tiempo modelar a todos y a todas a las 9 de la noche inicia el homenaje al doctor Gautreaux y a las 10 de la noche inicia formalmente la fiesta que estará amenizada por Fernando Villalona y por el Majin B de la bachata sí el que lo imita muy bien también pueden pasar en la tarde de hoy por sus certificados de participación del congreso que también estará disponible en el stand de Travel Solution y que para la fiesta para la fiesta tienen que tener unos tickets de entrada a la fiesta que también tienen que pasar a recogerlo por el stand de Travel Solution entonces tickets para los autobuses tickets para la entrada de la cena de esta noche vamos a ponernos todos muy lindos y a las 8.45 nos vemos en la alfombra roja la vestimenta estamos acostumbrados todos a vestir aquí muy bellos mira como estamos doctor precioso semiformal ¿verdad? no menores sí no pueden pasar niños a la fiesta entonces vamos ya a terminar con nuestra última conferencia científica la misma va a estar a cargo del doctor Willy García de la República Dominicana el doctor Willy García es graduado de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con especialidad en anestesiología en el Hospital Salvador Begotiere tiene un máster en anestesia cardiovascular en el Hospital de Cardiología Luis Méndez en México así como también en cuidados anestésicos para pacientes críticos en el Hospital Cedar Medical Center de la Universidad de Miami en los Estados Unidos el doctor Willy García nos hablará sobre uso y seguridad del Propofol hola 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 mi amor mi placer es mío saludo ya sería buenas tardes para cualquier profesional ser invitado ser invitado por una sociedad ajena a las suyas es un gran honor y es un gran privilegio y a la vez un gran compromiso por lo tanto por lo tanto dándole la gracia de antemanos a la sociedad dominicana de gastroenterología a su comité organizador por haberse tomado la molestia de invitarnos a sus fietas como personas ser que ya para finalizar deben estar cansados agosados de tanto material científico pues trataré de hacer una conferencia lo más dinámicamente posible lo más precisamente concisa ya que de por sí como anestesiólogo al fin espero que no estén dormidos al final de la misma bien hoy en día hay un clamor de la sociedad en sentido general ¿qué es lo que nosotros perseguimos? ¿qué es lo que nosotros añoramos? es seguridad dentro de la seguridad uno de los mayores reclamos que le hacemos a nuestros gobernantes es esa seguridad de nosotros poder transitar de nosotros poder caminar sin tener miedo a la persona que no va a pedir un favor pues en medicina no es la excepción ¿qué es lo primero que un paciente lo primero que un paciente nos pide a nosotros es doctor es seguro doctor no me va a pasar nada doctor esto aquí tengo familia tengo hijos no hacen encargos hasta de su deuda eso es lo que perseguimos y las organizaciones mundiales de la salud lo que persiguen es eso su punta de lanza es la seguridad misma de los pacientes por lo tanto del producto que le voy a hablar es uno de esos tantos productos que le ofrecen a nuestro paciente seguridad misma la guía las prácticas clínicas presentan recomendaciones basadas en que en nuestras experiencias diarias en nuestras evidencias pero para que finalidad para mejorar para mejorar la calidad de atención a nuestro paciente pero sobre todo para disminuir la movilidad de los pacientes sobre todo aquellos pacientes que son sedados fuera de la sala de cirugía y no solamente los pacientes yo diría que tanto seguridad tanto dentro como fuera pero pues la condición es obvia de estar en un ambiente no es el mal confort no acredita nosotros tener mucho mayor seguridad posible y cuáles son los objetivos que es lo que nosotros hacemos cuando un paciente se nos acerca a ustedes a hacer un que les recomienda que hacer una endocopía que hacerle una colonocopía van a querer sedar a ese paciente van a querer que el anestesiólogo le cede a ese paciente ¿y con qué objetivo ustedes quieren que le cedemos el paciente? lo primero es mejorar el disconfort tanto físico como mental ese estrés que le genera al paciente de saber que lo vamos a dormir por lo menos a motivar esa es una de las primeras medidas para nosotros sedar a un paciente lo segundo ustedes van a poder lograr realizar sus procedimientos en mejores condiciones con más cooperación en un paciente y tercero sería la seguridad misma y sobre todo en un mundo tan globalizado es en un mundo en el cual ya no tenemos tiempo para nada que todos andamos deprisa es poder colocar a ese paciente otra vez en su ritmo laboral que no le podemos interrumpir su vida diaria cotidianamente por lo tanto hay muchos niveles de sedación todo depende con qué subjetivo ustedes lo quieran desde una sedación ligera hasta una sedación profunda y por último a una anestesia general pero en el pasado que teníamos a nuestro alcance para yo poder darle seguridad a un paciente con qué sedábamos a nuestro paciente todos los pacientes hace el año por ejemplo en nuestro país desde el año 1996 eran sedados con tío pental anestésico endovenoso tremendo anestésico endovenoso de origen barbitúrico específicamente de los tíos barbitúricos eso era lo que teníamos a mano para sedar casi todo nuestro paciente pero lamentablemente en el momento actual tal vez nos representa ser el fármaco más seguro para nosotros poder darle continuidad diariamente el tío pental prácticamente duró siendo el rey de los anestésicos endovenosos y todos los demás anestésicos endovenosos se comparaban con ellos estas personas que ustedes ven en el fondo es el doctor José Fandui Sánchez ya en paz de cáncer el doctor José Fandui Sánchez que era maestro de la medicina jefe del departamento de enteciología de Salvador Brigo Tiel antes de entrar en nuestro país en un congreso fuera del país el doctor Fandui tuvo la oportunidad de conseguir una muestra gratis de Dipribán al regreso a Santo Domingo al hospital fue tanta la impresión que causó el Dipribán que le pusieron un sobrenombre espero que no se rían porque es un nombre un poco jocoso se le empezó a llamar al Dipribán la lechita de Fandui la lechita de Fandui debido a su color blanco y con ese nombre a que se conocía imagínense a ustedes cuando le decíamos a Sol María de Los Ángeles que consiguiera la leche de Fandui se ponía más roja que un galván gracias a él empezó a introducirse el Dipribán en nuestro país cuando todavía no se estaba siendo comercializado esta es la fórmula del Dipribán y que es lo que es el Dipribán no quiero llenarlo con un material farmacéutico su nombre genérico 2L-Dipropil difenol es un anestésico endovenoso que no pertenece a ninguna de las familias anteriores ni pertenece a los barbitúricos ni los opioides ni las benzodiazepinas ahora bien si puede tener efecto de potencialización si se ha usado previamente es alguno de otros productos como todos los demás anestésico endovenosos tienen ese efecto tanto a nivel cardíaco como a nivel respiratorio pero ojo es el que menos produce ese efecto y los efectos pudiesen ser amortiguados de dos maneras dosificando con exactitud y evaluando previamente a nuestro paciente su composición prácticamente es aceite de soya y licitina de huevo pero miren aquí tiene la nueva fórmula de DIPRIVAN el etato disódico para que más tarde podamos entender esa situación su mecanismo de acción como todos los anestésicos endovenosos es un GABA su volumen de distribución es tan rápido que no hay otro fármaco que tenga un volumen de distribución tan rápido como el DIPRIVAN así dicen que a menos de 30 segundos no había yo aplicado la dosis cuando ya mi paciente está prácticamente dormido llega rápidamente a través del cerebro cruza la barrera hematoencefálica y luego empieza un proceso de distribución a los demás tejidos pero su aclaramiento aún es mucho más rápido no existe un fármaco en la farmacología moderna que tenga un nivel de aclaramiento plasmático como lo tiene Propofor es tan rápido el aclaramiento que supera el flujo sanguíneo hepático durante muchos años se pensaba que como se aclaraba tan rápido si tenía un flujo mayor al flujo sanguíneo hepático luego se descubrió que el dipribán se puede aclarar en otro tejido como son a nivel renal y la parte que pasa fuera del sistema regresa rápidamente a sangre arterial a sangre venosa para poder aclararse sus metabolitos son metabolitos inactivos eliminados por vía renal ¿cuál es la ventaja que tiene el dipribán en relación a lo demás? primero no hay un anestésico endovenoso que provoque una sedación tan placentera como la provoca el dipribán es tanta la sensación de placer que provoca el dipribán que se han registrado sueños eróticos tras el uso del dipribán ¿eso si le gustó? bien pero también debido a que tiene una velocidad de aclaramiento tan rápido permite que nosotros podamos valorar rápidamente el estado de conciencia de los pacientes tan pronto termina la infusión con lo consiguiente nuestros pacientes pueden desambular mucho más rápido y la estancia hospitalaria sería aún mucho menor y con las mujeres que están latando que hacemos una paciente latando a la cual se le suministró dipribán no tiene por qué suspender la latancia materna diferentes a los demás anestésico endovenoso ya que se ha demostrado a través de estudios que la concentración plasmática en la sangre es mínima sin efectos a nivel del niño diferentes a los demás anestésico endovenoso en la cual si tenemos que esperar un tiempo promedio y muchas veces se recomienda que la primera leche materna sea eliminada antes de dar el senos a los niños la desventaja no es vengo a decir que es un producto 100% pero es el que menos desventaja tiene y esta desventaja puede ser manejada por nosotros mismos ejemplo dolor a la infusión claro estamos ante un producto que tiene un pH muy alcalino puede ser un poco irritante pero de qué depende esa irritación que puede provocar o ese pequeño dolor que puede transmitirse dos cosas si se elige una vena de bajo flujo si se puede presentar pero si elegimos una vena de alto flujo no va a haber presencia de dolor lo mismo que tradicionalmente no sé porque es la mala práctica cuando se está poniendo un producto muchas veces cierran la infusión no como si nada más quisiéramos que el producto no se moviera de su lugar de depósito en este caso si se deja la solución abierta continuamente dándole a una velocidad de que no interrumpa el flujo de la solución endovenosa tampoco podría haber alguna irritación en caso de que se suminitre fuera de la luz de un vaso que vaya al tejido periférico por un error si puede haber daños a nivel del restrito periférico una de las grandes ventajas para ser honestos que tiene DIPRIBAN que ya posiblemente dentro de un año esta desventaja pueda ser superada y es que el DIPRIBAN no tiene propiedades analgésicas no es analgésico por lo tanto cuando se vaya a hacer algún procedimiento que sepa que es un procedimiento doloroso si debe incluir algún tipo de analgesia en pacientes ambulatorios nosotros aconsejamos que no sea un opioide por la duración de sus efectos otro tipo de analgésico que no altere el estado de conciencia del individuo otra desventaja que tiene DIPRIBAN y es que necesita estar bajo refrigeración lamentablemente todos sabemos en Dominicana que se va la luz no solamente en Dajabón sino también se va en Santo Domingo entonces en lugares donde no haya un buen nivel de refrigeración hay que tener cuidado contraindicaciones las podemos dividir en dos áreas absoluta ejemplo un paciente que diga doctor yo no quiero que me ceden la negatividad de un paciente para la sedación que estamos ofreciendo es una contraindicación absoluta el paciente es dueño tratamos de aconsejar tratamos de educar pero nunca violar la voluntad de un paciente otra contraindicación absoluta sería en aquellos pacientes con enfermedades cardíacas muy inestable muy recompensada lo mismo ante una inestabilidad hemodinámica relativa a valorar pacientes ancianos enfermedades cardiovasculares compensadas enfermedades pulmonares renales hepáticas etcétera por esa razón aquí entramos muchas veces en un puntico de discordia con los gatos espero que no me caben y es con respecto a las evaluaciones de los pacientes nadie aquí me puede asegurar sin haber evaluado un paciente que ese paciente está óptimo en 100% fe que esto significaría temerán por eso aumenta el costo sería más costoso estar ante un proceso judicial que haber pagado una buena evaluación a mi paciente hay que saber señores que ya nosotros debemos dejar de soñar de que somos dioses del Olimpo que nunca nos va a pasar nada ya hoy en día tenemos que brindarle seguridad a nuestro paciente ya no tenemos una bolita de cristal para saber cuál paciente puede hacer una situación y no por lo tanto debemos evaluar los pacientes sobre todo si es un paciente con alguna contraindicación relativa y ojo no digo que la persona de 15 18 o 20 años no necesita una evaluación muchas veces no confiamos no sabemos qué situación patóloga o qué patología tiene ese paciente en un momento dado por lo tanto es necesario que el paciente tenga una evaluación pulmonar una evaluación cardíaca otras evaluaciones es necesario conocer la condición médica actual sus antecedentes quirúrgicos es necesario hoy en día que el profesional conoca el peso y talla del individuo o la superficie corporal a la hora de dosificar el mismo tenemos que saber si hubo algún antecedente con alguna otra sedación previa si hay algún proceso salérgico y sobre todo a la hora de sedar un paciente medir el grado de ansiedad y condiciones psicológicas de este paciente para nosotros hacer una buena sedación y todo eso se logra a través de unas evaluaciones previas antes de llevar al paciente lo mismo que es siendo honestos y debemos ser honestos ya no podemos sedar un paciente en cualquier tipo de ambiente eso de que yo duermo el paciente en mi consultorio eso de que yo puedo sedar el paciente y a mi nunca me ha pasado nada eso ya debe quedar atrás por lo tanto recomiendo que para realizar una sedación con criterio médico debemos tener algunas condiciones básicas que tengamos por ejemplo una fuente de oxígeno no estoy refiriendo que tengamos un equipo como la NASA pero que tengamos las condiciones mínimas que podamos nosotros tener garantías de que contamos con una seguridad ante cualquier evento que nos pase adentro seamos humildes reconocamos nuestras debilidades para poder tener mayor fortaleza con nuestro paciente una fuente de oxígeno un sitio monitor hemodinámico un equipo de aspiración un carro de urgencia es necesario tener como también eso sería prácticamente como una autocrítica a esa persona que ustedes eligen para que trate su paciente para que cede su paciente debemos elegir personas responsables y preparadas no podemos estar jugando con personas que no tienen las más remotas ideas de lo que están haciendo o aquel anestesiólogo aquel profesional que parece que fue al que le pusieron el dipribán y no al paciente el paciente moviéndose y el anestesiólogo eso es una irresponsabilidad y eso es atentando contra quien contra la vida de ese paciente que confió en nosotros entonces a la hora seleccionen a su personal vean la capacidad de esa persona de poder integrarse la capacidad de la capacidad de esa persona de sentir lo que le está brindando a su paciente dejemos a un lado de que es mi amigo de que me vas a ayudar porque cuando estamos delante de una situación X las cosas pueden ser desastrosas el dipribán que tenías una de ventaja con relación a la demás fórmula era que el dipribán no tenía protector antimicrobiano y debido a la composición que es un medio rico para cualquier batería como son el aceite de sollo y la citina de huevo eran muy arriegosos había medidas que tomar gracias a Dios hoy en día estos son reportes internacionales de esos estudios que se han realizado hoy en día la nueva fórmula del dipribán contiene ETA que es un protector antimicrobiano lo cual ha venido a brindar mayor seguridad por esa razón las guías y los programas internacionales están pidiendo están exigiendo que nosotros utilicemos productos de alta seguridad por eso como el dipribán como protector antimicrobiano superas a la demás fórmula como dice la adición de ETA es una precaución de seguridad para la buena práctica y por último siempre confiemos siempre creemos y demos gracias a Dios cuando empezamos un procedimiento y cuando terminemos dicho procedimiento y para mí ha sido un honor muchas gracias muchas gracias doctor ha sido fantástica gracias bueno como todo se cierra un ciclo y se abre otro que siempre se augura que sea mucho mejor por eso en este momento vamos a llamar a la doctora Marlene Pérez que es gastroenteróloga hepatóloga y se dedica al trasplante hepático es la actual vicepresidenta de nuestra sociedad y próxima presidenta quien tendrá para todos nosotros las palabras de clausura de este que ha sido nuestro maravilloso congreso señores eso no es fácil cuando casi te están lanzando esa pelota bueno para el comité organizador de todos estos dos años en nuestra directiva dos mil dieciocho dos mil veinte nos sentimos altamente complacidos de terminar nuestro congreso con trescientos cuarenta y un gastroenterólogos inscritos y cuarenta y siete residentes la verdad que estamos satisfechos y quiero dar mi más alta felicitación gracias a toda la directiva pero sobre todo a nuestro comité organizador yo creo que se merecen un gran aplauso bien todas nuestras actividades no son nada sin nuestros patrocinadores nuestros patrocinadores diamante plata y oro gracias 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 también a Dios que nos permite de nuevo estar reunidos aquí esta es nuestra última actividad académica queda todavía una actividad navideña en diciembre y en enero pues nuestra actividad de elecciones con la cual esperamos contar mañana ya la doctora Kenia ha dado toda la información de lo que resta en el día y mañana les auguro que tengan desde ahora y pedimos a Dios un buen retorno a todos vayan con cuidado muchas gracias de verdad que sí entonces ahora viene la rifa verdad porque también hay que celebrar también con premios y por favor luego de las rifas pedimos